¿Algún ejercicio o algo más puntuario entonces? Esta era la interfaz del cuestionario en la cual nosotros configurábamos, creábamos todas nuestras preguntas y teníamos un segundo apartado, ¿no? Que era para las respuestas. Automáticamente cada vez que un alumno enviaba la respuesta de un examen, de un formulario, un cuestionario como tal, aparecían aquí pues los promedios. Teníamos la opción para revisar las respuestas por cada estudiante, teníamos la opción para publicar las notas y bueno, teníamos también la opción de poder abrir el reporte de las notas con las respuestas en Excel. Asimismo nosotros teníamos también una opción de vista previa, que nos mostraba una vista preliminar de cómo era nuestro examen, cómo es que lo iba a ver el estudiante. Teníamos la opción también del tema, ¿no? En el que podíamos setear el fondo o el color en todo caso del formulario. Aquí podemos cambiar algunos colores o podemos colocar aquí los que nos vienen por defecto. Y por último y no menos importante, tenemos la opción de compartir y la opción de configuración. Respecto a la opción de compartir, que es lo que vamos a ver en un momento más a detalle, ¿no? Era de copiar un enlace o generar el código QR y compartirlo con el estudiante. Pero lo que vamos a ver en breve es cómo es que insertamos este formulario dentro de Microsoft Teams. Lo otro que les estaba comentando y también lo vimos en la clase pasada, es cómo es que nosotros podemos configurar el tema de la seguridad del formulario, ¿no? Por ejemplo, el tema de los intentos, ¿no? Cuántas veces un estudiante puede enviar respuestas, ¿no? Cuánta... el tiempo, ¿no? Colocarle un tiempo desde qué hora hasta qué hora va a estar disponible el formulario, ¿no? ¿Dónde vemos eso? Como les comento siempre, si no vemos la opción a la mano, los tres puntitos. En los tres puntitos, nos está en la parte de arriba, vamos a configuración, y nos va a arrojar, pues, las opciones. En este caso, le debemos de dejar por defecto siempre habilitada esta opción para que solamente estudiantes, o mejor dicho, usuarios con dominio de la institución puedan completar este formulario. Si cambiamos estas opciones, ¿no? Cualquier externo va a poder ingresar y va a haber un problema. Recuerden que la primera opción de aceptar respuestas quiere decir que su formulario está válido, que va a estar aceptando las respuestas pasada a la fecha. Si ustedes quieren setear, quieren limitar estas opciones, tendrían que hacerlo donde dice fecha de inicio, le damos clic aquí, y seteamos, pues, aquí, ¿no? Desde cuándo va a estar disponible, ¿no? Y hasta qué hora va a estar disponible. Si nosotros quisiéramos, no sé, por ejemplo, entreverar las preguntas, ¿no? Para que no siempre sea la... se quede en la 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sería en ordenar preguntas aleatoriamente, ¿no? Aquí nosotros setearíamos para que no se... De repente, para el estudiante, la 1, luego al otro la aparezca en la 3, la aparezca en la 5, y así se evite un poco el... o se controle, por así decirlo, el tema del plagio o las copias. También teníamos la opción de personalizar el mensaje de agradecimiento, ¿no? Ustedes pueden colocarles ahí un mensaje a los estudiantes, ¿no? Con alguna indicación posterior al examen, ¿no? Por ejemplo, muchas gracias por enviar su respuesta, ¿no? De repente, el día sábado van a estar las notas cargadas al sistema. Y el estudiante se puede orientar un poco más. Y por último, ¿no? Que también nos revisamos, si ustedes quieren repasar esto, tienen el video dentro de Stream, pueden habilitar la opción para que les llegue una notificación por correo cada vez que un estudiante llene su examen, que en este caso es muy poco usado, la verdad, porque imagínense, hay estudiantes que tienen, no sé, más de 150 estudiantes en total y son 150 correos que van a tener. Lo que sí yo les recomendaría en todo caso es que le dejen la primera opción, la que dice enviar confirmación de recepción a los encuestados por correo, ¿no? Para que los estudiantes que han llenado su examen, les pueda llegar tu examen o tu cuestionario fue enviado con éxito. Ya no existe esta duda, ¿no? De que, profesor, ¿llegó mi examen? Profesor, ¿llegó mi examen? No sé. Acá el estudiante puede saber si es que verdaderamente llegó o no llegó el examen al estudiante. Entonces, esto es un repaso general acerca de cómo es que se trabaja Forms dentro de la aplicación directamente en el portal de Office 365. Pero ahora me imagino, ¿no? Que lo que ustedes quieran, esto es en el caso en el que no quieran compartirles el link o el código QR, sino cómo insertárselos dentro de Microsoft Teams. Hay una forma. Ahorita la vamos a revisar. Voy nuevamente a poner mi pantalla de Teams. ¿No? Y este es el salón, pues, ¿no? General, ¿no? Manejamos la comunicación, el tema de las reuniones. Y nosotros, hasta el momento, hemos revisado estas dos opciones, ¿no? Publicaciones y hemos revisado el apartado de archivos, que nos cambia la vista del chat hacia los archivos comparativos, que, bueno, me imagino ustedes van a trabajar con los estudiantes. Pero nosotros tenemos aquí también un más. ¿Qué significa este más? Que nosotros podemos agregar pestañas dentro de nuestro equipo de trabajo, de nuestro equipo en Teams. En este caso, voy a darle clic aquí en agregar una pestaña y lo que me va a cargar es lo siguiente. Yo les comenté a un inicio, ¿no? De... Fue la semana pasada, ahora, ¿te acuerdas? Fue la semana pasada de que nosotros... Una de las ventajas de Teams, ¿no? Y que lo diferencia un poco de las aplicaciones de videollamadas, es que Teams te permite integrar tus equipos con aplicaciones de terceros, ¿no? Para el tema de gestión de tareas, por ejemplo, puedes integrarlo con Trello, puedes integrarlo con YouTube, puedes integrarlo con InVision, con Vizio, con miles y miles de aplicaciones. Habría que revisar, claro, cuáles están disponibles y cuáles no, o qué es lo que podrían hacer. Y, bueno, como les comento también, pues, Teams, hacer parte de Microsoft, obviamente también da las facilidades de poder integrar ciertos componentes que pertenezcan a la familia de Microsoft, en este caso, a la familia de Office 365. Entonces, si yo quiero agregar el formulario dentro de mi canal, perdón, dentro de mi equipo de Microsoft Teams, ¿a dónde creen ustedes que le debo de dar clic? ¿A qué aplicación? En mi mamá. Ahí en Form. Correcto. En Forms. Le doy clic en Forms y va a pasar lo siguiente. Me va a indicar que yo creo un formulario desde cero, que se imaginarán, este procedimiento va a ser un poquito complicado, ¿no? Es mejor hacerlo, trabajarlo en Forms y luego traerlo aquí. En este caso, no vamos a trabajar con la opción de crear el formulario compartido, sino vamos a trabajar con la segunda opción, que dice Agregar un formulario existente. Le damos clic a la segunda opción y si se dan cuenta, nos aparecen todos los formularios que nosotros hayamos trabajado. En este caso, vamos a buscar cómo se llama el formulario que trabajamos en la clase pasada. A ver, déjenme revisar. Examen semanal, si no me equivoco, se llamaba. Sí, correcto. Examen semanal. Examen semanal se llamaba, entonces vamos a llamar al formulario examen semanal. Aquí en la barra de búsqueda colocamos, examen semanal, miren, el segundo. Le damos clic aquí. Le dejamos este cheque habilitado, ¿para qué? Para que notifique, ¿no? Así como existía ese robotsito que notificaba cuando ustedes crean una tarea, ya, igual. También se puede notificar, hay un robotsito, ¿no? Para los formularios. Le damos clic en guardar. Y automáticamente está insertando el formulario dentro de Teams. Aquí los estudiantes, esto es opcional, claro, no tendrían la necesidad ya de salirse de Teams para que puedan dar el examen. Esto es opcional, ojo, se los comento, porque es una opción que también está válida. Y cómo los estudiantes podrían darse cuenta de que este examen ha sido publicado, ¿por qué? En la parte de publicaciones, ¿se acuerdan del robotsito de las tareas? Ya, igualito es acá. Se ha agregado como una nueva pestaña en la parte superior de este canal, el vínculo que ha que se rellenar, examen personal. El estudiante le da clic aquí al examen, al cuestionario, perdón, y lo lleva automáticamente para que lo empiece a desarrollar y lo trabaje dentro desde Microsoft Teams. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Usted le ha puesto en la fecha de inicio y final. Es decir, ¿los alumnos no van a ver este cuestionario, sino hasta después de la fecha de inicio? Es correcto. Como le indiqué, nosotros podemos configurar el tema del... Podemos configurar la actividad del formulario. Por defecto, o sea, la característica que viene por defecto, que usted los ve aquí en la parte de configuración, es que les va a mostrar que el formulario está aceptando respuestas y siempre va a estar activo. Si usted, por ejemplo, les asigna el formulario, pero quiere que esté disponible, no sé, supongamos que lo cargo el jueves, pero usted quiere que esté disponible desde el lunes de la siguiente semana hasta el día martes, por ejemplo, aquí usted lo cambia, ¿no? Y cuando el estudiante lo visualice dentro de Teams, les saldrá algo como, ¿no? Sí, dígame. Y cuando lo pongo, o sea, supuestamente yo lo elaboro el día de hoy y el examen es para el día lunes. Entonces, ¿las publicaciones van a aparecer el día lunes o van a aparecer el día de hoy? No, como usted le está notificando, está publicando el examen, al estudiante le va a aparecer el día de hoy. Pero, habilitada la opción para que pueda trabajar, recién le va a aparecer el día lunes. ¿Y dónde le podría poner un aviso ahí a los estudiantes para recordarles que el examen o la práctica calificada de número tal, la huella, va a estar activa el día lunes? ¿Hay una opción ahí para poder colocar esos anuncios? Sí, sí, hay una opción. La primera, a ver, la primera sería trabajarlo desde el canal general del grupo, ¿no? Usted hace un comunicado ahí al grupo, ¿no? Estimados estudiantes, ¿no? El examen estará, ya está, o sea, lo acabo de colgar, pero estará disponible a partir del día tal, a la hora tal, hacia el día tal, a la hora tal. Y la otra forma también más efectiva es apoyarse del correo electrónico, pero ¿de qué forma? Como yo les comenté, todos los equipos, en este caso todos los salones de clase, por defecto crean una dirección de correo. Por ejemplo, si yo quiero notificar a todos los participantes del grupo 3, lo que tendría que hacer es, me voy a mi correo electrónico, vamos a abrir el correo electrónico, creo un nuevo mensaje, como redactar un correo, desde cero, vamos a esperar que encargue un poquito, ya, aquí está. Y en la parte del para, nosotros colocamos aquí, por ejemplo, a usted en el salón, pues tendría, no sé, si es por ejemplo, literatura 1, grupo 1, usted coloca literatura, grupo 1, y le va a aparecer el nombre, en este caso, como yo mis salones los tengo como grupos, pongo un grupo, y aquí me aparece, yo tengo el grupo 6, grupo 3, el grupo 3, coloco grupo 3, y automáticamente a todos los miembros que están en ese grupo, les llega la notificación por correo, no, este, estimados estudiantes, por favor, el examen estará disponible, y ya si, sin estar los necesidades, imagínese, en el correo, poner el nombre de cada uno de los alumnos, usted manda a todo el grupo, a todo el salón, y ellos estarán enterados, pues, de que tienen la opción para, para dar el examen. Ahora, complementando lo que usted estaba comentando, acerca del, del formulario, de que claro, usted lo inserta hoy día, porque ya lo terminó, pero quiere que esté disponible, el día de lunes recién, vamos a hacer la demostración, voy a volver aquí, a mi formulario, aquí examen general, y voy a darle donde dice, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí, fecha de inicio, vamos a colocarle, el día de lunes es 17, este, desde las 8 y media de la mañana, la mañana, empiezo a trabajar, y, sí, vamos a colocar, la fecha de inicio, pero no, para no complicarnos tanto, clic fuera, ya saben, clic fuera, es para que, se puedan caer, de los cambios, vamos ahora, al formulario, voy a, como cargando la página, no sé si me aparezca, a mí la opción como tal, porque recuerden, que yo soy el creador, pero ustedes, sí podrían validarlo, entrando a la parte, del formulario, ajá, aquí, pueden entrar a través, del más, o pueden rellenar, y vamos a ver, qué es lo que aparece, aquí está, mire, mire lo que aparece, sí me aparece, me está dando esta vista, como alumno, he entrado al formulario ahorita, y me dice, ya no se aceptan respuestas, para este formulario, claro, es porque, recién les va a aparecer, este, el día, el día lunes, no les aparece, sería bueno, que ahí, podríamos poner un mensaje, porque el alumno, va a estar insistiendo, de todos modos, por qué profesora, dice, no se aceptan las respuestas, del formulario, sí, es lo que he visto, que hay, los diferentes, bueno, los diferentes formularios, que he podido realizar, otra consulta, mire, yo he creado, hoy este, un grupo, y, supongamos que tengo, cuatro salones, y, cómo puedo hacer, para duplicarlos, porque, ya tendría que llenar, nuevamente, mis materiales, cómo lo podría hacer, o tengo que hacer, de nuevo, el trabajo, por cada uno de ellos, cuando usted se refiere, a duplicar, se refiere, a que quiere cargar, usted contenido, sí, porque, o sea, voy a trabajar, con el Zoom Web, y en el Zoom Web, tengo todo, ¿no es cierto?, y yo me imagino, que en la opción, donde está, la clase virtual, ahí voy a dejar, el link, de, este, ¿cómo se llama esto?, de, el que estamos aprendiendo, el link, ¿no?, voy a jalar, el link del link, pero he visto ahí, que puedo cargar archivos, también, ¿no?, ahí he visto, que hay una pestaña, para cargar archivos, lo que yo he hecho, por ejemplo, es crear mis carpetas, de la semana, 16 a la primera semana, y he cargado, una carpeta, de, información general, y en información general, ahí yo pienso, poner un video, de bienvenida, el sílabo, colocarle un PP, de la evaluación, que yo pienso tomar, de cómo voy a hacer, el trabajo, durante todo el semestre, para el curso, pero tengo, por ejemplo, tres cursos, que son el mismo, sino que son opciones, claro, y no quiere estar creando, sí, entiendo perfectamente, para cada material, sí, sí, perfecto, perfecto, para poder explicar, todo el grupo, ya, si hay una opción, hay una especie, de truquito, para hacer esto, más fácil, se los voy a mostrar, perfecto, me gusta, cuando los profesores, empiezan a platicar, a curiosar, y me proponen, estas, me hacen estas, estas preguntas, a ver, por ejemplo, supongamos, que yo quiero replicar, el contenido que tengo, en el grupo 3, o en la parte de archivos, lo quiero replicar, los equipos, que yo quiero dar de prueba, vamos aquí, seleccionamos, todos los archivos, todos estos archivos, los seleccionamos, en la parte de arriba, o seleccionamos, la carpeta, o lo que queramos, le damos clic, donde dice, copiar, le damos clic en copiar, y nos va a aparecer, la siguiente opción, en este caso, me salen dos opciones, Teams, y OneDrive, donde dice general, le vamos a dar, en la flechita, que está aquí arriba, vamos arriba, nuevamente, nos vamos arriba, y buscamos, el equipo, en el cual, yo quiero replicar, mi contenido, en este caso, a ver, voy a poner eso, en la microbiología, microbiología, y se lo voy a dar, en general, tengo que ubicar, la ruta de destino, donde voy a pegar, este contenido, voy a general, y se lo voy a dejar, en documentos, vamos a sacarse los documentos, documentos, y le doy clic en copiar, y automáticamente, este contenido, que está aquí, va a aparecer ahora, en mi salón de microbiología, en la carpeta documentos, vamos a buscar, equipos, microbiología, vayámonos, ahora, a la parte de archivos, documentos, y aquí está, lo que, lo he sacado, del grupo 3, y ya está, esa es una forma, de poder, este, empezar a, a clonar, por así decirlo, el material, para no estar, porque si, me imagino, que estar nuevo, crear, debe ser todo, todo un tema, y aquí, con esta forma, ustedes ya lo tienen, más rápido, hay otra forma, en realidad, de hacer esto, muchísimo más rápido, pero es más complejo, si nos da el tiempo, en la última sesión, se los, se los muestro, aquí si, necesitamos bastante cuidado, bastante paciencia, que todos podamos entender, porque ya hablamos, de control de versiones, hablamos de, de OneDrive, que no está en el temario, pero igual, si nos alcanza el tiempo, por ahí que se los, se los comento, si no, aquí les muestro, igual una opción, una salida rápida, que es bastante simple, como pueden ustedes, revisar, y disculpe, aquí hay un espacio, ¿no? O sea, ¿y cuántas capacidades nos dan, para poder cargar, los materiales? Perfecto, muy buena pregunta, la que usted menciona, profesora, eso lo comentan las, ah, no, que es verdad, con ustedes no estuve, en la sesión número uno, verdad, en la sesión número uno, suelo comentar esto, como les comenté, ustedes tienen, no, la universidad, a todos los docentes, les da una cuenta, de Office 365, y esta cuenta de Office 365, pues, son suscripciones, en este caso, todos los docentes, tienen, dentro de la universidad, se manejan dos tipos de nube, por así decirlo, dos tipos de almacenamiento, hablamos del almacenamiento, personal del docente, o sea, de la información del docente, que es, que solamente él tiene acceso, ¿dónde es eso? Se llama OneDrive, es como tu USB, tu disco duro, pero en la nube, ahí todos los docentes, tienen, un terabyte, de almacenamiento, que es, 1024 gigabytes, ahí ustedes, pueden subir sus diapositivas, fotos, documentos, monógrafos, todo lo que se les pueda ocurrir, lo pueden subir aquí en OneDrive, pero, aquí, entra otro concepto, como les decía, son dos tipos de nube, uno es el almacenamiento personal, donde, esta es mi información, nadie tiene acceso, puedo compartirla, sí, pero aquí, en teoría, es mi información, es personal, y hablamos de un directorio de archivos, por así decirlo, público, de la organización, y ¿dónde se maneja ese directorio de la organización, que en este caso es de la universidad? En SharePoint, lo que ustedes están subiendo, o sea, cuando ustedes crean los canales de Teams, cuando crean los equipos, empiezan a cargar el PDF, el Word, eso no está en su almacenamiento personal, eso está en SharePoint, que es el directorio de la empresa, y les comento aquí, cómo es que funciona SharePoint, SharePoint brinda, si no me equivoco, un terabyte, por cada 100 usuarios, me imagino que la universidad, tiene muchísimos más de 100 usuarios, miles de miles, así que probablemente, tenga un almacenamiento, ilimitado en la nube, cuando hablamos de almacenamiento, para la universidad, así que no se preocupen, ni si suben un video, pesado, lo que sea, no, despacio, de sobra van a tener, un poquito más avanzadas, que es importante también, que lo sepan, pero de verdad, me parece genial, profesora, que usted ya esté revisando, esté curioseando, y me puedan hacer, estas preguntas, para que todos podamos, podamos entender, entonces, a ver, nos salimos un poco del tema, vamos a volver, vamos a volver aquí, un poco a la, a Teams, termino esta demostración, nos tomamos un break, igual de cinco minutos, como en la clase pasada, y ya empezamos, con lo de PowerPoint, que es lo que corresponde, al día de hoy, entonces, ya hablamos, acerca de cómo nosotros, poner formularios, cómo es que los creamos, ya vimos que entramos, a los tres puntitos, formularios, ya hemos visto, también brevemente, cómo es que nosotros, podemos, insertar, nuestro formulario, para que esté a la mano, de los estudiantes, dentro del equipo de Teams, ahora vamos a ver, qué otras opciones, nos ofrece Forms, también con Teams, permite integrarla, de otra forma, pero antes que se me pase, porque no me han hecho acordar, es, profesor, y qué pasa si, el examen ya lo terminaron, y ahora yo quiero empezar, yo quiero agregar otro, la próxima semana, ya, en la parte de arriba, donde están publicaciones, archivos, ¿no?, varias opciones, aquí donde está la opción, para desplegar, que dice más, nos ubicamos en el examen, le damos clic derecho, perdón, perdón, un segundo, nos vamos aquí, en el examen, le damos clic, me está saliendo, a ver, a ver, vamos aquí, en el más, nos vamos a rellenar el examen, le damos clic aquí, nos vamos aquí, a los tres puntitos, que está al lado, aquí cerca, donde dice reunirse, me han bloqueado el acceso, a ver, un segundo, acá está, perdón, perdón, sí, sí, estaba, como tengo el puntero, algo crecido, no puedo dar clic, me ubico, en la pestaña, del examen, ¿no?, que está acá rellenada, el examen semanal, le doy clic sobre ese tab, sobre esa pestañita, y le doy en quitar, y puedo, no, lo quito, y puedo empezar a agregar más, más cuestionarios, más exámenes, ¿no?, en las próximas, en las próximas semanas, le doy clic en quitar, dice, ¿quiere quitar esta pestaña?, sí, le damos en quitar, y automáticamente, pues, ya el examen, ¿no?, como pueden ver, incluso aquí ya no aparece el iconito de Forms, queda como un cuadro, como un cuadro vacío, es una opción también que se las, se las comento, entonces, a ver, vamos a ver, ahora el último, el último caso, de Forms, con esto sí ya, creo que no hay nada más que hacer con Forms, a ver, denme un segundo, que tengo un poco de retraso con la pantalla, ya veo que todavía le sigue apareciendo, ya, a ver, vamos a mover aquí el puntero, ya, perfecto, entonces, ya vimos cómo crear formularios, para reconectar información, ya vimos cómo crear los exámenes, no para números, para letras, cargar desarrollo, ya vimos cómo insertamos, como un tab aquí, la parte de Forms, y ahora, ¿cuál es la última, o mejor dicho, ya el último caso de uso, para Forms? Nosotros podemos agregarlo como un asistente, para crear encuestas, dentro del canal, dentro del equipo, dentro de un canal en Teams, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente forma, nosotros hemos revisado ya, constantemente, las siguientes características, hablamos de actividad, la ventana de chat, equipos, y hemos visto la mochilita, que es la parte de las, de las tareas, hemos revisado el calendario, la parte de llamadas, no, desde el, no desde la opción, pero sí, sí, sí se los he comentado, cómo es que funciona, y al final, al final, a ver, eso porque tiene un retraso en mi pantalla, a ver, un segundo hasta que aparezca, a ver, vamos a esperar que aparezca, la que estoy proyectando, a ver, ya, perfecto, su internet no está, nada bueno el día de hoy, bueno, como les comentaba, nosotros hemos visto, actividad, para notificaciones, chat, equipos, la mochilita, calendario, pero, siempre les comento, de los tres puntitos ya, aquí en las opciones generales, también hay tres puntitos, ¿qué pasa en estos tres puntitos? Estos tres puntitos, así como nosotros, nos sirve para poder, ver más opciones, cosas ocultas, nos permite instalarle aplicaciones, dentro de Teams, para tenerlas siempre a la mano, en este caso, vamos a darle clic aquí, en los tres puntitos, y, como les comenté, ¿no? Podemos nosotros, integrarle varias aplicaciones, en este caso, si yo quiero que ya esté una aplicación, que esté disponible, en todos mis canales, en todos mis equipos, que esté siempre a la mano, le doy clic, en los tres puntitos, a ver, vamos a esperar que aparezca, wow, mi internet sí que está, bastante, bastante mal el día de hoy, todo bien no les aparece, la ventana de aplicaciones, ¿cierto? ¿Hola? Sí, ya, ahí está, ahí está, sí, tengo, tengo un retraso, como les dije, ¿no? le damos clic aquí en nuestros puntitos, y nos permite ya, instalarle aplicaciones, no complementos, a nuestra aplicación de Teams, en este caso, lo que hicimos hace un momento, fue, insertar la aplicación, dentro de un equipo, pero aquí, lo que vamos a hacer, es que la aplicación, esté disponible, para todos nuestros equipos, para que nosotros, lo podamos utilizar, para que nosotros, voy a silenciar, hay un sonido medio, extraño, ya, ok, en este caso, lo que vamos a hacer, es vamos a vincular, vamos a instalar, esta aplicación, dentro de Teams, para que esté disponible, y esté siempre a la mano, para todos nuestros equipos, para todos nuestros, canales, en este caso, donde dice, buscar una aplicación, vamos a escribir forms, y aquí está, ¿no? Que fácilmente, fácilmente, encuestas, cuestionarios, y sondeos, le damos clic aquí, y nos va a llevar, a la siguiente ventana, vamos a esperar, que cargue, bueno, sí que está, bastante malo, mi internet, el día de hoy, a ver, vamos a esperar, a que aparezca, me estoy apoyando, también aquí, del teléfono, estoy, en la sesión, y tengo dos dispositivos, ya, perfecto, para poder ver, cuando es que aparece, mi pantalla, y cuando no, entonces, nos aparece, esta nueva ventana, y que es lo que hacemos, le damos clic, ahora, donde dice, agregar, vamos a darle clic, en agregar, y lo que va a hacer, es, la aplicación, se va a instalar, dentro de nuestros, dentro de nuestros equipos, nuestros canales, nos va a aparecer aquí, para crear un nuevo sondeo, en este caso, voy a darle clic, aquí en cerrar, no lo voy a hacer, desde cero aquí, sino lo voy a, trabajar en un equipo, específicamente, en este caso, vayamos al grupo 3, y, a ver, aquí voy a ponerle, un poquito de zoom, para que ustedes vean, en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo, a ver, si metiéndole zoom, ya, aquí en la parte de abajo, donde nos, ustedes, pueden iniciar, una nueva conversación, donde colocan los clips, los emojis, gifs, en la parte de abajo, les aparece, el iconito de forms, ustedes pueden crear, sondeos, desde el chat, vamos a darle clic, a lo siguiente, vamos a darle clic, y, ahora nos va a aparecer, recién la misma ventana, hace un momento, pero ya era dentro del, equipo, en, en Teams, entonces, yo me imagino, no sé que, varios de ustedes, siempre, no, a ver alumnos, ustedes, qué opinan de esto, no sé, de repente, de cuánto quieren, que es el break, en las clases, no me imagino, yo, ah, que sea, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, no, y, se imagina, si ustedes, hacen una pregunta de esas, aunque también la pueden utilizar, para las clases, ojo, no, este, quién descubre América, no se me ocurre, para que no todos estén escribiendo, imagínense, pues, comentar sobre ese hilo de conversación, va a ser un poquito complicado, lo que ustedes pueden es, crear un sondeo, dentro del mismo chat, entonces, vamos a colocar aquí, creamos un nuevo sondeo, y colocamos aquí la pregunta, en este caso, sí, solo es para una pregunta, es una extensión, nada más, vamos a colocar aquí, no sé, quién descubrió América, quién descubrió, América, opción 1, o sea, vamos a colocar aquí, este, Albert Einstein, si me ocurre, Albert Einstein, opción 2, vamos a colocar, no sé, a ver, este, Steve Jobs, y, agregamos una opción, ponemos aquí, Cristóbal, Colón, ya está, ya hice mi pregunta, no, mi sondeo aquí, dentro del chat, y ahora le doy aquí, donde dice, siguiente, vamos, clic en siguiente, y nos aparece, no, esta, esta especie de ventanita, y ustedes, antes de enviar la pregunta, pueden emitir su voto, obviamente, pues, esto, tiene otros fines, hablamos de sondeos de información, ustedes también pueden opinar, en todo caso, si no quieren hacerlo, nada más, le pueden dar en enviar, le damos en enviar, y nuevamente, aparece nuestro amiguito, el robot, en este caso, es el robot, de Forms, aquí está, como pueden ver, se ha creado, esta especie de pequeña encuesta, dentro del chat, y los estudiantes, pues, ya no van a responder, sobre el libro de conversación, simplemente, se van a ubicar en la opción, no, por ejemplo, yo voy a votar, voy a colocar, allá, Cristóbal Colón, enviar voto, y ya está, y aquí está, miren, en la parte de arriba, para que los estudiantes respondan, y en la parte de abajo, empiecen a cargar las respuestas, automáticamente, todo dentro del canal general, dentro del chat, en un equipo en Teams, ahora bien, porque es importante, que nosotros podamos, separar nuestros canales, dentro de un equipo, se imaginan, que en el equipo general, se ponga siempre, notificaciones, hilos de conversación, formularios, las tareas, sería súper cargado, por eso que siempre, se recomienda, trabajarlo por semanas, lo de la general, solo notificaciones, y este tipo de cosas, semana 1, contenido de la semana 1, semana 2, contenido de la semana 2, y así sucesivamente, para que ustedes no se mareen, y tampoco pues, los estudiantes, este, se pierdan, para que ustedes puedan manejar, un orden, así es como nosotros, podemos crear, pequeños sondeos, pequeñas encuestas, dentro de Microsoft Teams, y aquí ya no, imagínense, bueno, si hacen preguntas, y si no, todos van a comentar en el chat, si, 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 no, 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 si, si, no, salió acá, pues, las personas, ya, nada más le dan, en la opción que corresponde, y ya pueden, ustedes ven la información aquí, en tiempo real, Como pueden ver, han habido tres respuestas, hasta el momento, ¿no? El 66%, que es referencia a dos alumnos, en este caso soy yo, y un docente, ha marcado que les hubo el Colón, y, este, alguien ha marcado, pues, Steve Jobs. Entonces, aquí eso me terminaría ya, la parte de los formularios, ya sería cuestión de que ustedes, se pongan a practicar, a curiosear, para que, este, no, le saquen, le saquen provecho, como pueden ver, Teams es, te da un montón de opciones, y queda nada más en que, el docente tenga bastante creatividad, y muchas ganas de poder sacarle, como no, sacarle jugo a ciertas cosas, para que haga un buen, un buen trabajo. Bueno, estimados docentes, siendo las 8 y 45 de la noche, ¿no? Creo que ya hemos cubierto todo Forms, ya les he mostrado varias opciones, varias cosas que ustedes pueden realizar, vamos a tomarnos un break de 5 minutos, ¿no? Este, son las 8 y 46, a las 8 y 51, por favor, todos estamos retornando, ¿no? Para empezar ya con la clase del día de hoy, que en este caso vamos a ver lo que es, presentaciones con PowerPoint, ¿no? Sobre todo en la última, en la última versión, ¿ok? Entonces, volvemos en 5 minutos, nos vayan a tomar un poco de agua, ¿no? Este, vayan al baño, coman algo, para que vengan más frescos, y ya arranquemos con lo que corresponde. Y ya arranquemos con la clase del día de hoy, y ya arranquemos con el piso, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Perfecto. Perfecto. Entonces, comenzamos ahora sí con lo que corresponde al día de hoy. Gracias. Una consulta corta. Gracias. 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 Bueno, no lo vamos a revisar eso porque no está en el alcance de las sesiones. Igual me parece interesante comentárselos. En Tim nosotros podemos crear transmisiones en vivo. Que en este caso, pues, nosotros, nada más copiando un enlace en un link, así como de un video de Facebook, o que lo puede ver cualquier persona, nada más, este, no, que esté en público, claro. Y, bueno, copiamos este en público. Y, bueno, copiamos este enlace y se lo pegamos a las personas y pueden interactuar en un chat tipo de preguntas y respuestas. ¿Cómo es que nosotros podemos crear una transmisión en vivo? Nos vamos a la parte de calendario. A ver, un segundo. Tengo problemas para proyectar nuevamente. Ahí está. Entonces, me voy a la parte de calendario. Y en la parte de arriba, en la que dice, igual, valíenlo si es que tienen habilitada la opción, porque esto se administra en un portal de administración de Tim. Valíenlo igual, con contenido si es que pueden. Aquí donde dice nueva reunión, al costadito hay una flechita. Damos clic en la flechita. Nos vamos a evento en directo. Y aquí es donde creamos nosotros nuestra transmisión en vivo. No le colocamos un título. Igual aparece nuestra agenda. Pero aquí le copiamos el enlace, pues, por correo o por WhatsApp o el medio que sea. Y se crea, pues, este efecto de transmisión en vivo. Que las personas van dejando su comentario. No interactúan directamente con la persona. No hablando así como nosotros con la cámara. Es más que todo para, por ejemplo, no sé, dictarle un seminario. Este tipo de cosas. Más o menos la vista es así. A ver. Conferencias. Claro. Transmisiones en vivo. Microsoft Teams. Sí. En varias empresas lo están utilizando. De hecho, ahorita estoy en un proyecto viendo ese tema. Más o menos esta es la vista. Miren. Vamos a ver aquí en la nueva pestaña. Esta es la vista que tiene una sala de transmisión en vivo. Aquí está el presentador que empieza a hablar. Acá está su presentación, ¿no? Y, claro, puede unir a una que otra persona para intercambiar por ahí. Pero tiene una ventanita, un apartado para interactuar con el público. Que es la parte del chat. Déjame ver. Ajá. Así. Por ejemplo, aquí. Así, ¿no? Se muestra de esta forma. Y aquí, pues, tiene la... Bueno. Acá me sale la configuración. Pero aquí aparece, pues, en la ventana del chat y sale, ¿no? Por ejemplo, uno hace, Juan hizo una pregunta. Y acá la persona puede ir leyéndola y puede ir respondiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una opción también. Casi ya, pues, es ilimitado, ¿no? Pueden conectarse varias, miles y miles de personas. Y ahí, por ahí, en la parte de arriba te salen cuántas personas van conectadas. Sí, Teams, de hecho, es una herramienta bastante, bastante potente. Yo sé que puede tener por ahí sus fallas en algunas cosas, ¿no? Que les esté faltando, pero Microsoft le está poniendo bastante, bastantes ganas. Y están cada cierto tiempo agregándole más funcionalidades. Y sí, se está cumpliendo en una herramienta bien, bien interesante. Incluso, ¿no? Les comento, la última actualización que ha tenido Teams, y eso ha sido que hace dos semanas nada más, no ha sido más tiempo, es una nueva funcionalidad para las reuniones, ¿no? Para no tener esta vista, pues, de la reunión que es teniendo la cara de todos los participantes, ¿no? Más o menos así, o si es que tuvieran la cámara prendida, ¿no? Hay una opción, no la he baleado todavía, o sea, no lo he probado, no me puedo decir cómo es que lo habilito como tal, pero sí, no creo que sea nada complejo. Crea una especie de, la característica se llama Together Mode, ¿no? Y te crea como una especie de salón de clases, o también mesa de reuniones y lo que sea, y automáticamente no te crea así el salón, y sobre cada sillita te va colocando, ¿no? Claro, tendré que tener la cámara prendida, te va colocando el rostro del estudiante. Y esto hablas como si fuese, pues, ya un salón, un salón de clase. Es bien interesante, la verdad. He visto ahí el profesor, disculpe, ahí en los tres puntitos tiene bastantes aplicaciones, donde dice más aplicaciones. Correcto. ¿No? Y ahí, por ejemplo, estoy viendo que también está el Cajú. A mí, por ejemplo, me gusta interactuar con eso para hacer las preguntitas. Correcto. Es correcto, profesora. Es correcto. Como pueden ver, ¿no? Teams no es solamente, pues, una aplicación de media llamada. Ahora sí se pueden dar cuenta que es todo un espacio de trabajo, ¿no? Acá pueden hacer, pueden integrar varias... De hecho, hay empresas, ¿no? Les comento así rápidamente, ya para no desviarnos tanto. Eh... Hay empresas que integran, por ejemplo, no sé, este... Dentro de los tabs de sus equipos, ¿no? Por ejemplo, no sé, este... Las ventas, o sea, crean un dashboard de Power BI, y así como tuviésemos el formulario, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tienen ahí el... El cliente, ¿no? Tienen, por ejemplo, sus equipos, ¿no? Crean, por ejemplo, no sé, el nombre de cada ejecutiva comercial o el nombre de cada área, ¿no? Y una línea de servicio, por ejemplo, ¿no? Y dentro de los tabs les coloca, por ejemplo, el dashboard de Power BI. Y el gerente, por ejemplo, puede ver en tiempo real, así como chatea con ellos y comparten material y todo, puede ver, por ejemplo, en tiempo real cómo van las ventas, cómo van los ingresos de esa línea, por ejemplo, de servicio. O sea, a ese extremo se puede llegar con Teams, ¿no? Puedes tener ese acceso a información. Puedes adjuntarle, incluso, este... Como una especie de proyecto. Puedo repetir lo último que está diciendo, que se cortó la señal en un instante. Ah, ok, claro, claro, claro. Este, no, les comento de que, como pueden notar, Teams no es solamente una herramienta de videollamadas, sino es un espacio de trabajo porque también te permite, pues, como dice la profesora, ¿no?, integrarle un montón de aplicaciones. Y, por ejemplo, la profesora, yo no lo había revisado, pero dice que está disponible Cajut, ¿no? Y ella tiene la... Acá está, Cajut. No, y tiene la opción de así como poner... Le pusimos un tab hace un momento del formulario, ¿no?, puede ponerle lo de Cajut. Y les comento, ¿no?, de que hay algunas empresas, ¿no?, y así vamos un poquito al lado corporativo, ¿no?, de que, por ejemplo, en vez de tener esta estructura de salones de clase, ¿no?, por ejemplo, coloca aquí, no sé, las líneas de servicio, las áreas de alguna empresa, no sé, marketing, operaciones, contabilidad, no sé. Y, por ejemplo, puede... Dentro de los tabs, ¿no?, por ejemplo, del... Así como tenemos, ¿no?, bloques de notas, todo. Le dan un tab, por ejemplo, de... No sé, de Power BI. Claro, esto es para los que conocen Power BI, ¿no? Y puede incrustar, por ejemplo, ahí el dashboard, por ejemplo, de... ¿no?, de las ventas del mes, por ejemplo, ¿no? Y puede ir sabiendo... Puede ir monitoreando cómo es que... cómo es que van las ventas en esa línea, por ejemplo, ¿no? O sea, a ese nivel de automatización, de integración, puede llegar Teams, ¿no? Sí, es bastante útil. De hecho, pues, incluso hay empresas que se apoyan también con... Por ejemplo, con Planner, ¿no?, que es para la gestión de tareas, con Trello. O también puedes incrustarle tú aquí el espacio de trabajo en Trello. O sea, sí puedes integrarlo con un montón, un montón de operaciones. Es cuestión nada más de tomarse su tiempo, de practicar, de revisarlo, y créanme que se van a quedar bastante, bastante sorprendidos con todo lo que pueden hacer con Microsoft Teams. Incluso hay empresas que hasta bots le han puesto a Teams. O sea, con eso ya les digo todo. Bots que te puedan responder así como en Messenger y en WhatsApp, también se pueden colocar. A veces eso escapa un poco ya, ¿no?, del uso estudiantil, pero si sus empresas tienen Teams, pueden revisar esas opciones. Bueno, entonces, ahora sí ya, para no desviarnos del tema, siendo las 9 y 5 de la noche, vamos a iniciar con lo que corresponde al día de hoy. El día de hoy, bueno, la sesión 5 en realidad es ver PowerPoint. Profesor, una pregunta. Dígame. Si queríamos hacer los foros con Tim, ¿qué herramienta tendríamos que adicionarle? Gracias. Ya. Buena, buena pregunta, profesora. Eh, respecto a los foros, ¿podremos utilizar el mismo, la misma estructura de Teams? Por ejemplo. Por ejemplo, el canal general, si usted se da cuenta, es una especie de foro. Por eso les digo, ustedes no se limiten a trabajar solamente con un, eh, a ver, tengo un segundo, no se limiten nada más a trabajar con un solo canal. La idea es que ustedes puedan estructurar el contenido de, eh, de su clase, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, si le doy, no sé, en agregar canal, puede agregar, no sé, por ejemplo, semana 1, y todo lo que corresponde a la semana 1, lo agregamos a la semana 1. Y los estudiantes, todo lo que tenga que ver con la semana 1, pueden acá iniciar un hilo de conversación. Y esto es, esto es prácticamente el foro, ¿no? Por ejemplo, aquí, o ustedes incluso, no sé, si quiere darle otra forma, ¿no? No quiere ponerlo por semanas, de repente quiere ponerlo por unidades, y aparte crear un canal que se llame foro. También lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, creemos aquí un canal que se llame foro, ¿ok? Agregar. Y aquí los estudiantes pueden, pues, dejar sus preguntas, y los estudiantes mismos les pueden responder al alumno, o usted también, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo poner, no sé, este, tengo esta idea para el proyecto final. ¿Ustedes qué opinan? Se me ocurren. ¿No? Y puede poner ahí su archivo, o le escribe brevemente. Y lo que yo he hecho, esto no es un chat, esto es para manejar hilos de conversación. Y aquí, pues, el estudiante, el alumno 1, el alumno 2, puede empezar a responder. Usted también ahí le puede empezar, ¿no?, a agregar algunas cosas. Y esto es lo que reemplazaría, ¿no?, al foro. No es que tenga que conectar una aplicación para el foro. Porque justamente la intención de los equipos es de que la comunicación se maneje como si fuese una especie de foro. Bueno. Espero haber podido resolver su... Profesor. Sí. Dígame, profesor. Profesor. ¿Eso significa de que, en lo que usted ha enseñado, la zona de manejar este foro igual opera de manera sincrónica? Profesor. O sea, puede plantear, digamos, un interrumprante que podemos ir desplegando a los estudiantes. Es correcto. Por eso que... Bueno, esto lo he comentado, de hecho, en las sesiones pasadas. Me imagino de que algunos no han podido estar, pero igual lo repito. La diferencia entre un chat y un equipo es que el chat, como ustedes ven aquí, ¿no? Si yo creo un chat grupal, es para conversar, para intercambiar. Es como si fuese un chat de WhatsApp. Todo el mundo puede escribir aquí y responderse. Pero la parte de equipos no es para chatear como tal. O sea, no es que si yo pongo aquí, no sé, por ejemplo, hola, y acá otro me pone hola. No. O sea, lo que nosotros hacemos aquí es, como acá lo indica, iniciamos una conversación. Yo inicio aquí un tema y el estudiante o el docente tiene que responderme sobre mi hilo de conversación. No puede crear otro. La que lo pueda hacer, lo puede hacer, pero es una mala práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí, mi hilo de conversación sería la sesión que corresponde al día de hoy, ¿no? La sesión 5. Y este es mi hilo de conversación. Y sobre este hilo de conversación se ha generado toda esa interacción, ¿ve, no? Que son, en este caso, bueno, los saludos de los docentes. Aquí están, ¿no? Por ejemplo. Esta es la interacción de la sesión 5. Arrigo, por ejemplo, también, ¿no? De la sesión 4. Bueno, esas son las reuniones que se han creado por error. Pero, bueno, de las sesiones pasadas igual. Bueno, por cada... Cuando alguien inicia una conversación, alguien se la debe de seguir sobre el mismo flujo. No puede crear otra. Es una mala práctica. No confundir, esto no es un chat. Es justamente una especie de foro para que se pueda interactuar, ¿no? Como se lo comenté también, Teams nos ofrece un canal, que en este caso sería como que el foro, ¿no? Que se llama General. Nosotros, y por buena práctica, no se acostumbra a trabajar toda la comunicación en general. ¿Por qué? Porque genera... No se ordena la información. Está mal. No se puede entender la comunicación así. Para eso es que Teams te permite adicionar canales, ¿no? Por eso yo les recomendaba, ¿no? Siguiendo un modelo de otras instituciones. Donde que el canal general se trabajaba para comunicados, este... No sé, para insertar ahí las reuniones que van a tener con los alumnos. Para notificar, por ejemplo, aquí no el tema de los sondeos, como el tema de forms. Para insertar el tema de las asignaciones, que también lo vemos en una clase con las mochilas. Y para separar el contenido de las sesiones, que ustedes se van aquí a los tres puntitos. Y empezamos a agregar canales por semanas, ¿no? Semana 1, y todo lo que... Ah, bueno, yo lo agregué. Semana 2. Y todo lo que corresponda a la semana 2. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Semana 2. ¿Aquí? Aquí, todo lo que sea semana 2, la comunicación se maneja aquí, ¿no? Aquí usted inicia el hilo y el alumno tiene que terminar en la semana 2. Si el alumno tiene consultas, dudas, inquietudes sobre la semana 2, tiene que escribirlas en la semana 2. No en semana 1, no en foro, no en general. ¿Y por qué también se trabaja así por canales? Porque además de estructurarte el contenido, la información, la comunicación de los estudiantes con el docente, te crea un segundo tab que es para la parte de archivos. Y en el apartado de archivos es donde el docente, por ejemplo, aquí le van a formar su salón, ¿no? Semana 1. En publicaciones se manejó la interacción de la semana 1 y en archivos les carga los archivos de la semana 1. En semana 2 igualito, la comunicación se ve en publicación y los archivos, ¿no? El PPT, el Word, el Excel, las fotos, video, lo que corresponda a la semana 2, se les inserta en la parte de archivos. Entonces, cuando un estudiante, por ejemplo, falta a la clase, ¿no? Ya no está buscando todo en el canal general a ver qué dijo el profesor, qué dijo mi compañero. Si no lo vas a ver y va a identificar. Ah, ok, tenemos un canal general. No hay nada aquí todavía, pero hay un canal que se llama semana 1. Y en semana 1 puedo ver que se ha hablado de la clase de la semana 1. Y en el apartado de archivos está el material que el docente ha subido en la semana 1. Y así se va a ubicar semana 1, semana 2, semana 3. Ya eso queda a criterio del docente, ¿no? Puede colocarlo como unidad 1, unidad 2, no sé, ya como cada uno crea conveniente, ¿no? Pero por buena práctica siempre les recomiendo manejarlo todo por semanas y trabajarlo pues con varios canales hasta la semana 16, si me ocurre, ¿no? Ya eso queda a criterio de cada uno. Ok. Entonces, ahora sí, por favor quisiera iniciar con la clase del día de hoy que es referente a PowerPoint. Que es cómo es que nosotros podemos crear presentaciones rápidamente con la nueva versión de PowerPoint. Pero para esto es importante que todos ustedes sepan, ya lo mencioné también en algunas sesiones, es que la universidad a todos, a todos los docentes, les da la licencia de bajarse el Office totalmente gratuito y original a sus ordenadores. Ahora, aquí hay un tema muy importante a mencionar. Si ustedes manejan bien una computadora, saben cómo funciona, han instalado programas, han desinstalado, hagan lo que voy a hacer a continuación porque les voy a enseñar cómo instalarlo. Si ustedes no tienen un dominio, mucho del ordenador no conocen, les pido que por favor le compartan este video o en todo caso le pidan ayuda a algún familiar o a alguien que le dé mantenimiento a su ordenador para que lo puedan llevar a cabo de manera correcta. Otro punto importante a mencionar también es que yo me imagino, esto pasa en la gran mayoría de sitios en realidad, es que me imagino que hay varios docentes que deben tener el Office instalado en sus máquinas de manera ilegal. ¿A qué me refiero con manera ilegal? Si ustedes nunca han comprado, han pagado por Office, el disco, el serial, lo que sea. Ojo, no hablamos de 5 soles, que es como cueste en Wilson, sino hablamos de, no sé, pues 300 soles, 400 soles, quiere decir que ustedes tienen el Office no licenciado, un Office pirata. Me imagino que puede ser la última versión también. Ahorita vamos a ver cómo lo validamos. Como les digo, aquí depende mucho del docente. Si el docente conoce y sabe, puede hacer lo que voy a hacer a continuación. Y si no, sí, por favor, pídanle ayuda a alguien que los pueda apoyar, a alguien que les dé soporte o mantenimiento a sus computadoras. ¿Por qué? Porque se recomienda que para instalar este Office totalmente original, totalmente legal, totalmente licenciado, limpio, se desinstalen las versiones de Office ya instaladas en el ordenador. Por eso es que es importante y no sería correcto de mi parte decirles, no, sí, instálatelo, cuando puede generarte conflictos con tu máquina. Hay que saber cómo es que nosotros llevamos a cabo este procedimiento. Entonces, voy a enseñarles en este momento cómo es que ustedes pueden detectar si es que ya tienen el Office última versión, el Office correctamente. En este caso yo voy a abrir la aplicación que creo que todos conocen, que es Word. Voy a abrir aquí la aplicación de Word. Y si ustedes se dan cuenta, voy a abrir lentamente, lentamente, porque aquí sí quiero que todos me pongan muchísima atención. Cuando yo me voy a mi ordenador y voy a buscar Word, por ejemplo, tengo este ícono, que es un cuadrado con una W y esta especie de líneas de colores. Si no es este ícono, no es la versión última de Office. Importante, ahí nada más se pueden detectar por los íconos. ¿Y cómo funcionaría para el resto de aplicaciones? De la siguiente forma. Vamos a colocar aquí Office 365 Apps. Aquí, por ejemplo. Estos son los íconos de la última versión del Office. Estos de aquí. Tienen una forma totalmente correcta. Tienen una forma totalmente distinta. Si tienen esta forma, no es la última versión. No es la última versión. No es la última versión. Que no habrá ningún problema, ojo, que ustedes sigan trabajando con esas versiones, ¿no? Pero si ustedes quieren tener la última versión y quieren, sobre todo, hacer lo que les voy a mostrar en un momento, porque esto solamente se puede en las últimas versiones de Office, ¿no? Instálense la última versión. Si ustedes conocen, si ustedes saben cómo manejar su ordenador, desinstalen la que tienen e instálenlo. Si no conocen, si creen ustedes que va a haber un problema, no lo hagan y pídanle, por favor, ayuda a la persona que les apoye, ¿no? Con el mantenimiento de su ordenador, o algún sobrino, algún primo, algún hijo, para que les pueda apoyar. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos descargar este Office? ¿Dónde lo encontramos? Muy importante. Cuando nosotros entramos al correo de la universidad, vamos a poner aquí... Porque se ve una consulta. Le puedo hacer una consulta. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para poder tener esta licencia? Mientras usted sea docente de la institución, va a tener vigente la licencia de Office. Ah, va a salir con mi nombre, ¿no? Del usuario. Correcto. Correcto. Va a salir con su usuario. Correcto. Entonces, es recomendable para los nombrados, porque el número que somos contratados, entonces es un poco difícil, porque no siempre tenemos activos de ese lado. Buen punto. Muy buen punto. Sí. Buen punto, buen punto. Bueno, yo, como les comento, yo soy... Claro. No pertenezco a la universidad como tal. En este caso, me han convocado para las capacitaciones. Pero sí, es importante. Si saben ustedes que no van a tener la cuenta mucho tiempo, bueno... Claro. No se recomienda. Nosotros no es difícil. Sí. Porque son las instituciones que nos pasan y a veces instalamos, porque yo sé que la universidad de repente tiene los dominios, ¿no? Claro. En nuestro caso, sí. El Office va a estar disponible para todos los que tengan una cuenta activa, arroba unfb.edu.p. Porque si ustedes saben que no van a estar mucho tiempo en la universidad, ¿no? O de repente, no sé, tienen un contrato temporal o de repente van a pasarse a otra institución, bueno, sí, no es recomendable que lo instalen porque... Bueno, o sea, sí podrían hacerlo, ¿no? Pero saben que en unos meses les va a salir el error y por ahí que se genera todo un conflicto. Entonces, lo que les voy a mostrar en este caso es para los que saben y que van a tener la cuenta de la universidad bastante, bastante tiempo. Entonces, cuando nosotros nos vamos al correo institucional, ¿no? Que le damos clic aquí, ¿no? Y nos lleva a la interfaz de Office 365, ¿no? Este... Comenté que lo que ustedes tienen es una suite de aplicaciones, ¿no? Para que puedan trabajar con varias herramientas, no solamente correo. Nos muestra una interfaz como esta, ¿no? Nos muestra una especie de resumen de los archivos que habíamos abierto o algunas cosas que habíamos trabajado. Y en la parte de arriba hay un botón, aquí que estoy señalando, que dice Instalar Office. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le vamos a dar clic al botón de Instalar Office, pero no le vamos a dar clic a la primera opción. Le vamos a dar clic a la segunda, a la que dice Otras opciones de instalación. Voy a dar clic. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué le das clic a la segunda opción si pude darle a donde dice Instalar Office? Aquí viene algo muy interesante. Eh... Las aplicaciones, o mejor dicho, los programas, ¿no? Por así decirlo. Voy a volver aquí atrás un momento. Las aplicaciones, ¿no? Todos los programas, en general, no solamente de Office, sino de Photoshop, Adobe, lo que sea, el programa que sea, todos se componen, o mejor dicho, existen dos versiones, dos tipos. Para sistemas de 64 bits y para sistemas de 32 bits. Entonces, y siempre es bueno instalarse el programa que corresponde a su versión. Y ahora, ustedes me preguntarán, y me imagino, porque esa es la gran duda que siempre tienen muchas personas. ¿Verdad? Yo tengo mi laptop. ¿Cómo yo sé que soy 32 bits y cómo sé yo que soy 64 bits? Aquí va la respuesta. Si tu computadora tiene 4 GB de RAM en adelante, eres de 64 bits. Si tú tienes menos de 4 GB de RAM, eres de 32 bits. ¿Cómo lo puedes identificar? De la siguiente manera. Nos vamos a nuestra pantalla principal del ordenador. A ver, vamos a ver aquí también. A nuestra pantalla principal. Y donde está el ícono de Windows. Esto es indistinto a Windows 7, para lo que sea en realidad. Aunque bueno, se recomienda siempre trabajar con las últimas versiones. Que sea de 8.1 hacia adelante. Le damos clic derecho. A ver si está bien subido. Sí, la clase pasada. Yo entiendo todo. Ya. Nos vamos al ícono de Windows. Y le vamos a dar clic derecho. Le damos clic derecho. Y nos vamos a la opción que diga Sistema. Nos vamos a Sistema. Y nos va a mostrar esta opción. Bajamos con el mouse. A ver, vamos a esperar que aparezca la pantalla. La verdad que me fastidia un poco este retraso con el internet. Y ahora sí. Nos aparece esta pantalla. Y en la parte de aquí del medio. Nos dice Especificaciones del dispositivo. Nos va a salir el nombre de nuestro computador. En este caso es mi nombre. Yo en el tornero. Que procesador tenemos. Que RAM. En este caso mi computadora normalita. Tiene 8 de RAM. Y nos indica que mi sistema operativo es de 64 bits. Entonces yo ya sé. Que la versión que me tengo que instalar de Office. O el programa que sea. Tiene que ser siempre de 64 bits. Entonces. Sabiendo esa información ya de los 64 bits. Ojo. Si ustedes conocen. Genial. Si no. Les pido que por favor se apoyen. No. De alguien que los pueda ayudar. Entonces. Ya sabemos. Yo ya sé que tengo 64 bits. Y voy a darle clic aquí. No. Instalar Office. Otras opciones de instalación. Y me va a llevar a la siguiente pantalla. Me va a llevar donde dice. Aplicaciones. Y. Perdón. Bueno. Voy a llevar acá donde dice. Mi cuenta. Y nos vamos a ir ahora. Donde dice. Aplicaciones. Y dispositivos. Le damos clic aquí. Y nos va a aparecer. La siguiente opción. Nos va a decir. Para instalarnos el Office. Y para instalarnos Skype empresarial. En este caso. Yo les recomiendo. Que solamente se bajen el Office. No Skype empresarial. ¿Por qué? Porque es lo mismo que Teams. Simplemente. Que como les comenté. Que Teams va a reemplazar Skype. Y bueno. Hay algunas personas. Que todavía trabajan con Skype. Y por eso. Bueno. La usan todavía. En su caso. No lo sé. Pero yo les recomiendo. Nada más. Que ustedes. Se puedan instalar el Office. Y como pueden ver. Les sale aquí. Todo el catálogo de aplicaciones. Publisher. Access. OneNote. PowerPoint. Entonces. Que es importante. Darnos cuenta aquí. Lo siguiente. Que idioma. Le vamos a instalar. En este caso. Bueno. Buscaremos español. Y aquí. Importantísimo. La versión. Le damos. En 32. O 64. Si ustedes. En el procedimiento. Que les indique hace un momento. Dice 32. Se bajan. La de 32. Si dice 64. Se baja. La de 64. Y lo que harían aquí. Nada más. Es darle. Donde dice. Instalar Office. Entonces. Aquí me voy a detener. Porque bueno. Como pueden saber. Yo ya tengo mi computadora. Con el Office instalado. Yo aquí estoy virtualizando. Otra computadora. Una computadora vacía. Para que vean. Como es que funciona. A ver. Denme un momento. Por favor. Voy a conectarme. A mi. Eh. Máquina. Que tengo. Vacía. Pero si. Una sola persona. Puede descargar. A una PC. Y una laptop. Muy buena pregunta. Profesor. Office. Office 365. Te permite. Instalar. El Office. Totalmente. Licenciado. Hasta. En cinco. Dispositivos. Así que puedes. Todavía tienes. Cinco computadoras. Con Windows. Que podrías. Instalarlo. También puedes. Sí. También puedes. Bajartelo. Al teléfono móvil. No. Para abrir documentos. Aquí si no es necesario. Como tal. O sea. Por así decirlo. La licencia. En este caso. No. Porque. Al tener una cuenta. De la universidad. No te puedes instalar. Office en el teléfono. Como les comenté. Office 365. Tiene la característica. De que todas sus aplicaciones. Están disponibles. También para teléfonos. No. Y nos vamos. Al. Al market. De aplicaciones. De nuestro teléfono. Sea. iPhone. Sea. Android. No. Nos vamos. Al market. De aplicaciones. Y buscamos aquí. Por ejemplo. No. Colocamos. Office. Y nos vamos. A la primera opción. Asegúrense. Siempre. Que diga. Microsoft Corporation. No lo va. Siempre. La primera. Le damos clic. A Office. Y lo que va a hacer. Es. Nos va a instalar. La aplicación. En nuestro teléfono. Para empezar. Para visualizar. Archivos de Excel. Archivos de Word. PDF. Este. PowerPoint. Escanear documentos. Todo. Desde la aplicación de Office. Y cómo deberían iniciar sesión. En esta aplicación. Con su cuenta. Institucional. No. Pueden también tener. Esta versión de Office. En el teléfono. Yo la utilizo. Y la verdad. Que. Me simplifica. Un montón de cosas. Porque antes. Me imagino. Que tenían que bajarse. Aplicación por aplicación. Para ver cada cosa. No. Aquí. Te bajas una sola. Y ya tienes toda la suite completa. En tu. Teléfono. Entonces. Ahora sí. Vayamos nuevamente. Volvamos un poco. Mejor dicho. A lo de. A lo de instalar el Office. Aquí. Yo tengo mi. Máquina. Virtualizada. Que en este caso. Es como. Por así decir. Una laptop. Totalmente vacía. No. Y voy a. A abrirme aquí. El. El navegador. Ah. Eso es lo que les comentaba. La clase pasada. No. Este. Todos los. Las computadoras. Vienen por defecto con Edge. Si quieren actualizarlo. Lo actualizan. En este caso. Voy a. Omitirlo. Porque. Voy a. A. Abrir mi cuenta. Importante. Mencionarlo. El. Instalador de Office. Puede bajar. Muy rápido. Puede bajar. En un. Cinco minutos. Cuatro minutos. Pero la instalación. Toma su tiempo. Esto va a depender. Mucho. Del internet. Que tengan los docentes. En este caso. Yo. La máquina. Que estoy virtualizando. Tiene una velocidad. De. Si no me equivoco. O sea. Es. Bastante rápida. En. La instalación. La voy a hacer. Tres minutos. Cinco minutos. Pero en sus casos. Si les puede tomar. Máximo. Hasta cuarenta y cinco minutos. En. En hacer toda la instalación. Si es importante mencionar. Y nuevamente. Recalco. Si ustedes saben. O tienen conocimientos básicos. Informática. Háganlo. Si no conocen. Si saben. Que la pueden. Que pueden. Generar algún conflicto. Apóyense de alguien. Para que lo puedan. Para que lo puedan hacer. Estar. Porque es importante. Que ustedes. Para instalar una versión. Inlicenciada. Limpia. Original. Si saben. Ustedes. Que tienen un office pirata. Desinstalenlo. Por favor. Para que. Que no genere. Ningún conflicto. Al momento. De abrir algún archivo. Y por ahí. Que vayan a tener. Vayan a tener. Problemas. Entonces. Yo lo que voy a hacer es. Voy a. Bajarme. El instalador. En esta máquina. En esta especie. Es como si fuese un alato. Para. Mostrarles. En este caso. Yo voy a iniciar aquí. La suscripción. Que me han dado. En. En la universidad. Que me permite la opción. Voy a entrar con mi cuenta. De la. Empresa. Un segundito. Bueno. Aquí yo personalicé. Pues que mi interfaz de inicio. No sea. Blanca. Sino que sea. Gris. Me voy igual. Instalar office. No. Otras opciones de instalación. No. La segunda opción. Vamos a esperar que cargue aquí. Un poquito. Me voy. Donde dice. Aplicaciones y dispositivos. Bueno. Aquí. Por defecto. Yo mi cuenta personal. La tengo en inglés. Y aquí. Para bajarse. Toda aplicación. Que tengamos la licencia. En mi caso. Ahí también tengo un proyecto. Tengo vicio. Eso es otra historia. Vamos a trabajar con la de office. Entonces. Me voy a bajar la versión en inglés. Yo trabajo todo en inglés. Y me voy a bajar la versión 64 bits. Porque yo sé que tengo. Tengo este. Sistema operativo. Con 64 bits. Y lo que voy a hacer ahora. Es voy a darle aquí. Instalar. Le doy clic en instalar. Y me va a aparecer. La siguiente. El siguiente mensaje. Una especie de. De guía. De como es que nosotros. Deberíamos instalarlo. En este caso. Voy a darle clic en save. Y ya me bajo el instalador. Donde ustedes encuentran el instalador. Cuando una vez que haya bajado. Lo encuentren en la carpeta descargas. Lo hagan en Chrome. Lo hagan en Firefox. Lo hagan en Firefox. Donde sea. Toda cosa que ustedes descargan. Por defecto. Siempre va a aparecer. En la carpeta descargas. En su ordenador. Aquí está. Yo ya me bajé. Ya está el iconito. Office. Office setup. De descargas. Y lo que voy a hacer ahora. Es voy a darle. Doble clic. Ojo. Esta es una máquina. Totalmente vacía. No tiene absolutamente nada. Me pongo Word. No me sale nada. Es totalmente limpio. Voy a darle clic ahora. En Office setup. Y empieza la instalación. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí recién va a empezar a. A extraer todas las aplicaciones de Office. Va a empezar una especie de. De descarga. Por así decirlo. Recién. Eh. Para poder instalarme el Office. En mi computadora. Vamos a darle aquí. Un poquito de tiempo. Al inicio. Si suele tardar un poco. Y. Ahora. Me cambia la interfaz. Vamos a esperar aquí. Un momento. Como les digo. Este procedimiento. Puede tardar hasta 45 minutos. Una hora. En mi caso. Mi computadora. Bueno. Es una. Este servidor. Que estoy teniendo. Perdón. Esta máquina virtualizada. Es bastante óptima. Es súper veloz. Con el internet. Y va a hacer la descarga. Pues en. En un breve momento. Pero así. Y automáticamente. Me empieza. A bajar los programas. Entonces. Mientras termina aquí. De cargar. Que será por lo menos. Máximo. Unos 5 minutos. Vamos a. Ir nuevamente. A. La ventana. Inicial. De. Office 365. Bueno. Con la cuenta. De. La cuenta. Que me da. de Office. Máchez. Asegur. Tenemos. Dos. 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 Word, existe Excel, existe PowerPoint de manera online es muy similar a la versión de escritorio pero tiene algunas limitaciones por ejemplo voy a abrir Word aquí en el iconito de Word me cambia aquí la vista como si fuese la ventana principal de Word le doy nuevo documento en blanco y me va a cargar el Word de escritorio pero de manera online, puedo trabajar no hay ningún problema, pero como les comento siempre las versiones de escritorio te dan una experiencia más completa te dan más opciones en este caso como pueden ver me parecen nada más unos pocos iconos, pero tranquilamente yo puedo redactar aquí un informe un examen y puedo compartírselo a los estudiantes en este caso si yo quiero ampliar aquí la cinta de opciones le doy clic aquí en la parte aquí voy a meterle un poquito de zoom, aquí esta flechita o sea ampliar, cambiar la cinta y ya tengo la cinta completa como si fuese mi tuve el Office instalado y puedo empezar a trabajar a crear todo mi contenido lo mismo y ojo, importante aquí pues en en Office en línea y esto aplica también para Docs en Google y para cualquier herramienta que sea en Google aquí no se guardan los cambios este con archivo guardar no por defecto todos los cambios así como los formularios se van guardando en la nube todo se va guardando en la nube igual aquí para cambiarnos los tres puntitos me voy por ejemplo a Excel y también puedo trabajar Excel de forma online puedo meterle las fórmulas de siempre sumar promedio documento archivo Excel en blanco puedo trabajar pero claro si hay ciertas restricciones por ejemplo el tema de tablas dinámicas no es tan completa para obtener data de otros orígenes es un poquito pero si se puede hacer un trabajo correcto igual se los comento para que lo tengan en cuenta sobre todo para los usuarios que no se van a instalar o no se podrían instalar el Office en sus ordenadores tienen ustedes una versión para web es más resumida más light pero bueno es también una salida para que puedan para que puedan trabajar igual con PowerPoint por ejemplo una presentación en blanco y pueden empezar a crearse un PPT dentro de la a través de la web ahora es importante mencionar vamos a trabajar en breve dos características vamos a trabajar como grabar la pantalla con PowerPoint para hacer una especie de tutorial y vamos a trabajar algo que se llama el diseñador o ideas de diseño rápido en PowerPoint la primera que es el diseñador si se puede trabajar en la web es decir ustedes pueden crear presentaciones en menos de 5 minutos si lo pueden hacer por la web pero grabar su pantalla tipo un tutorial si no está disponible para la web solamente está para las aplicaciones de escritorio entonces volvemos ahora a nuestro servidor virtualizado para ver si termina la descarga vamos aquí y bueno podemos ver que ya va casi a la mitad ya no va a tomar mucho tiempo entonces vamos a avanzar con la primera si dígame una pregunta dígame ¿cuáles son los sistemas de seguridad que voy a tener cuando baje todo esto desde la institución se supone que la institución tiene mi correo tiene mi password tiene si no no tuviera yo acceso al ingreso de aquí entonces ¿cómo yo me puedo amparar para asegurarme que muchos de los documentos que yo genere sean realmente míos? Gracias Ok muy buena pregunta este profesora a ver dentro de el ambiente de TI existen políticas existe un tema de éticas estas cuentas las cuentas de Office 365 por ejemplo así como crean la de usted la de otro profesor de los alumnos no es que la universidad sepa las contraseñas de los docentes no Microsoft ¿cómo es que trabaja estas estas cuentas? TI tiene el directorio de la organización pero no tiene la contraseña del usuario el TI para poder acceder a la información del usuario tendría que resetearle la cuenta cambiarle la contraseña para recién entrar a su información y obviamente usted lo notaría si usted detecta que un día su contraseña no ingresa bueno es que usted siempre ha trabajado es porque alguien le ha hecho un reseteo y eso lo podría reportar la TI mientras tanto TI y la universidad no podría acceder a su a su información así es como se maneja este es un tema bastante amplio en realidad cuando hablamos de seguridad con Microsoft 365 porque hablamos de políticas hablamos de son varias cosas las que hay que tener en cuenta pero más o menos le comento para que se dé una idea de que la universidad no es que haya por ejemplo el profesor Juan Pérez se olvidó su contraseña y la universidad se la va a decir no la universidad no tiene su contraseña y la universidad va a tener que restablecer su contraseña para que recién el profesor o sea crearle una nueva para que recién el profesor pueda conectarse a su cuenta así es como funciona la seguridad con respecto a los usuarios espero que haya podido resolver algo su duda pero quisiera de verdad avanzar un poquito con la clase pero si si hay medidas de seguridad cuando hablamos de Office 365 es para hablar créanme horas de horas cuando se habla de seguridad o sea hablamos de que hay empresas incluso hay empresas grandes con las que yo he trabajado que son clientes que todos sus flujos de información lo manejan con ese tipo de sistemas crean reglas para ransomware para phishing para que los archivos adjuntos por ejemplo en un correo se detecte si tiene virus o no para que se bloquee la descarga de archivos para que permisos tiene cada usuario para acceder a cierto contenido o sea hay todo es un tema de verdad bastante bastante amplio y no me quisiera ir por ese lado todavía entonces volviendo a la a la clase de hoy como les comentaba ah miren ya terminó la descarga en mi en mi computadora en mi servidor virtualizado como pueden ver es descargué el instalador le di doble clic y automáticamente empezó a hacer la instalación y aquí me sale un mensaje de confirmación office ha sido instalado la instalación ha sido terminada como lo valido ojo en mi caso está tomando 5 minutos 10 minutos porque este servidor esta máquina virtualizada que yo tengo tiene un internet de un gancho de banda bastante potente en un entorno tradicional puede tomar hasta una hora en la descarga entonces yo no tenía nada instalado ahora vengo aquí en la barra de búsqueda y coloco word y ya me aparece ya tengo el word listo para empezar a utilizar pero ojo no termina ahí voy a darle clic aquí a word y miren lo que va a pasar me carga una ventanita que me impide todavía el ISO de sesión pero me detecta mi cuenta y me dice hola Jeremy bienvenido a office y detecta que lo hice o que instalé esta aplicación con mi correo bueno en este caso es mi correo de empresa pero en su caso va a detectar hola no sé por ejemplo Mario y va a salir por ejemplo mario.quispe arroba unfb.edu.p le dan ustedes a continuar y les va a pedir pues que validen su cuenta nuevamente colocan su correo institucional le dan a siguiente y por último nuevamente colocan su contraseña como les digo si ustedes conocen tienen un conocimiento básico sobre informática pueden hacerlo es importante saber primero si tienen una versión licenciada en su ordenador para que puedan instalarla y si no apóyense por favor de alguien de alguien pues que no un sobrino un hijo o alguien que le dé mantenimiento a su ordenador le doy aquí en iniciar bueno como no voy a dejar para siempre en esta máquina voy a darle a clic donde dice no iniciar solamente en esta aplicación y ya está me dice no aceptar el contrato de licencia le doy aquí en aceptar y ya está en la parte de arriba vamos a esperar que cargue un ratito en la parte de arriba aquí está detecto mi cuenta y dice ya eres mi tornero le doy clic aquí perdón y me muestra mi usuario y mi dirección de correo y yo ya puedo empezar a trabajar sobre Word sobre Excel sobre PowerPoint por tener la experiencia completa de todas las aplicaciones de Office ahora PowerPoint puedo trabajar sobre PowerPoint puedo abrir Excel y una infinidad de puedo abrirme el cliente de Outlook para el correo tengo entendido que incluso algunas veces te puede instalar Teams pero ya les comenté que mejor instalen por separado entonces así es como ustedes pueden bajarse del Office original licenciado a su ordenador si tienen consultas dudas respecto a este tema como les digo por favor si no conocen pidan apoyo para que no no generen ningún conflicto con sus con sus máquinas entonces ahora sí volvamos al tema del día de hoy que era PowerPoint ojo esto es para la última versión y como les comentaba vamos a ver dos características muy interesantes como crear presentaciones contenido en cuestión de minutos simplemente colocando títulos un texto y una imagen y como es que trabajamos la grabación de la pantalla les comenté que la grabación de la pantalla solamente está disponible a ver voy a si está escuchando mi voz ahí ya silencié como les comentaba la opción de grabar la pantalla está solamente para la aplicación de escritorio y la opción de diseño rápido si está en la versión web y en la versión de escritorio en este caso para hacer más cómoda mi experiencia en el momento de trabajar voy a trabajar con la versión de escritorio voy a abrir aquí powerpoint es lo mismo la interfaz es lo mismo solamente que no va a estar lo del video pero ahí va a ser lo mismo estoy en powerpoint en este caso le doy click a nueva presentación en blanco le damos click aquí y por defecto me aparece esta interfaz inicial que es pues para colocar un título y añadir un subtítulo y esto es lo que les comentaba lo primero que me aparece aquí son ideas de diseño me empieza a sugerir de forma inteligente plantillas para poder hacer mi trabajo todavía no le voy a dar click a esto lo voy a cerrar porque quiero ver cómo es que funciona verdaderamente vamos a darle click aquí yo me imagino que varios de ustedes por ejemplo vamos a poner aquí título de prueba vamos a poner aquí subtítulo me imagino que ustedes deben de conocer que no le enteren aquí empiecen a crear su presentación no les sale todo en blanco pero ustedes ya cuentan con plantillas con estas famosas plantillas de aquí que me imagino varios de ustedes ya han trabajado ya estas plantillas solamente bueno son las que vienen por defecto son las son las básicas podemos saber cómo es que nosotros podemos cambiar estas plantillas y trabajar con un diseño con mejor acabado miren voy a trabajar mi presentación así súper simple nada más para que vean cómo es que lo voy a cambiar me vengo por ejemplo aquí en título y voy a colocarlo título sí para comunicarles que la universidad a nosotros nos ha dado un modelo una plantilla de PPT ¿no habrá algún inconveniente con eso? nos ha dado un formato tanto para Word como para PPT ok ok no habría ningún problema en realidad porque a ver claro ustedes pueden seguir esa plantilla ¿no? pero me imagino de que no siempre ustedes van a trabajar siguiendo esa plantilla sino van a crear por ejemplo contenido adicional o algo en paralelo ¿no? me imagino pueden trabajar pueden trabajar con esa plantilla no pueden trabajar con la plantilla no hay ningún problema pero también les comento cómo ustedes pueden cambiar un poco su diseño o en todo caso armar su propia versión les comento nada más para que lo tengan en cuenta porque sí por ahí escuché que iba a haber una plantilla en este caso yo voy a crear mi propia versión mi propio diseño dentro de de PowerPoint entonces tengo mi título voy a colocar aquí un texto cualquiera vamos a irnos aquí a vamos a colocar un texto falso vamos a ir aquí cualquier texto en realidad no recuerden que siempre pues las presentaciones deben tener más que todo títulos poco texto y más imágenes para que no canse un poco al estudiante vamos a colocar aquí nada más un párrafo y ya vamos a copiar aquí un pedazo nada más texto cualquiera ya pegué mi pegué mi texto listo estoy grabando mi presentación como pueden ver es súper sencilla súper básica blanco y negro nada más y ahora voy a agregarle vamos a ver una imagen nos vamos a Google vamos a ponerle aquí no sé vamos a ver un paisaje vamos a buscar qué paisaje le podemos colocar algún chico nada más está aquí está un poquito borroso está bien está acá vamos a esperar que cargue aquí mi pantalla bien ya perfecto y derecho copio la imagen voy aquí a Powerpoint nuevamente y pego mi imagen bueno como decía un poquito grande vamos a chicarla ya saben de que siempre para que las imágenes sean proporcionales siempre ajustarlas desde las esquinas nunca hacer esto no no desde abajo no arriba siempre las imágenes deben de estirarse por las esquinas es una buena práctica ¿por qué? porque cuando nosotros estiramos lo que hacemos es deformar la imagen y eso no es correcto no es correcto siempre debemos de jalar desde las esquinas entonces ya ya tengo aquí mi texto tengo mi imagen aquí está y obviamente pues yo claro podría tranquilamente trabajar una clase no hay nada de malo porque al final lo que importa es el contenido pero visualmente no es muy atractiva o sea tengo esto con un título así simple todo en fondo en blanco y aquí y nada más entonces aquí entra un componente muy interesante dentro de Powerpoint que se llama justamente el diseñador o ideas de diseño y donde se ubica a ver nosotros tenemos por defecto ya esta opción de inicio podemos ubicar el diseñador en la parte del final donde dice aquí design ideas o lo ubicamos también en diseño aquí design ideas ¿qué significa esto? de que automáticamente Powerpoint va a detectar el tipo de contenido que yo tengo y me va a proponer ideas de diseño una especie de plantillas para poder acomodarme la foto para poder acomodarme el título y el texto que estoy colocando ojo no es lo mismo que estas plantillas me generan nada más ideas de diseño que yo puedo optar rápidamente entonces como yo trabajé aquí mi texto rápido voy aquí a ideas de diseño design ideas plantillas y le doy click y miren lo que me va a aparecer me empiezan a aparecer automáticamente como si fuesen plantillas claro ya mi título bien formateado con la imagen bien acomodada con algunos efectos como si hubiésemos trabajado realmente esta presentación con algún software súper avanzado pero en realidad lo único que hice yo fue coloqué un título le coloqué texto cualquiera y la imagen aquí súper pequeña una imagen cualquiera y por ejemplo miren aquí en la primera ya tengo el contenido mucho más visual tengo aquí por ejemplo la imagen aquí en el lado de la izquierda con el título con el subrayado con el texto lo puedo tener aquí por ejemplo con este fondo con esta cierta opacidad también por ejemplo automáticamente me detecta el contenido puedo colocarle por ejemplo aquí esta opción como una especie de sello me pone la imagen ahí en el fondo aquí también me da otra otra forma y así es como nosotros por ejemplo aquí miren estas líneas esta especie de diseño normalmente pues en powerpoint no se trabajaba antes tenías tú que recurrir a ciertos software de edición de fotos como photoshop para poder trabajar ciertas cosas no aquí simplemente ya te salen las opciones y si no me gusta ninguna de estas opciones le doy click aquí al final donde dice ver más ideas de diseño y office me va a seguir proponiendo más ideas de diseño para poder trabajar la presentación si no me gustan estas ideas igual me va a seguir sugiriendo sugiriendo varios modelos hasta que bueno alguna de estas pues algunas veces se va a repetir claro hasta que alguna de estas pues me agrade en este caso a ver cuál es la más visual a mi parecer vamos a ver aquí una que esté bastante bonita esta de acá se ve bien acá está la foto tiene aquí esta opacidad y aquí el título del contenido entonces ahora esto no aplica solamente para texto para la imagen y para el título yo también puedo ir cambiándole claro a nivel de mi presentación o puedo cambiarlo a nivel de mi slide en este caso por ejemplo aquí el título de prueba voy a ponerle otro estilo vamos a ponerle aquí por ejemplo no sé este de aquí título de prueba y aquí está y obteniendo mi mi presentación con solamente colocar este texto cualquiera y una imagen ahora vamos a vamos a ver qué pasa cuando quiero cargar varias imágenes cómo es que me ordena mi PowerPoint mi contenido me abrigo aquí en la presentación le doy un enter y aquí voy a pegar por ejemplo más imágenes vamos a ver qué es lo que pasa voy a dejar mi presentación en blanco me voy a ir a Chrome y vamos a poner más paisajes acá vamos a colocar este este vamos a pegarlo nada más aquí voy a pegarlo así como sea voy a ponerse de acá también no importa así se esté montando uno sobre el otro aquí no importa vamos a ponerlo aquí vamos aquí otro paisaje me imagino que ustedes siempre ponen pues fotos o ciertas cosas en el en sus presentaciones vamos a colocar aquí unas cuatro fotos y ojo no le estoy en ningún formato simplemente una encima de otra así como si nada ni un borde nada nada vamos a poner la última foto a ver acá está bonita derecho copiamos la imagen lo pegamos y aquí está obviamente pues he pegado uno encima de otro porque no me da el tiempo imaginemos que tengo una presentación en pocos minutos no me da el tiempo y quiero armar algo bien elaborado para los estudiantes entonces tengo aquí todas las fotos y nada más y ahora qué hago diseñador ideas de diseño y miren lo que va a pasar automáticamente empieza a ordenar estas fotos como si fuese un collage una galería por ejemplo así miren ya les empieza a aplicar este acabado o sea antes era imposible detenerlo en powerpoint tenías que este crear una especie de formas luego ponerlas en el fondo cortar utilizar software terceros no aquí automáticamente no por ejemplo si mostramos cuatro fotos miren acá hacemos clic y ya me pone esta línea y solamente le colocamos el texto por ejemplo si queremos mostrar las partes de algo le colocamos aquí nada más el texto abajo y ya tenemos prácticamente todo hecho aquí está nosotros vemos cuál es el que más nos llama la atención en este caso me parece que es este se ve bastante bien y miren en cuestión de minutos he armado mi presentación solamente colocándole texto imágenes así súper simples ya con ese generador de diseño he podido trabajar sin ningún problema como les tengo un comentario aquí a ver como las aplicaciones correcto como las aplicaciones de collage exacto en el teléfono no este y en realidad esto se te va a proponer ideas en base a lo que tú quieras mostrar no o sea puedes vamos a poner a ver otro ejemplo aquí para irnos a la versión web vamos a poner aquí otro otro caso vámonos vamos a poner estas imágenes igual voy a copiarlas un segundo ahí está voy a poner aquí las mismas imágenes y a ver voy a ponerlas aquí para no complicarme mucho voy a trabajar con dos nada más vamos a ver cuatro es un poquito complejo y aquí a la imagen vamos a ponerle un texto en la parte de abajo ok shapes cuadro de texto dibujamos aquí y colocamos bueno sebre paisaje 1 y aquí le ponemos paisaje 2 ahora vamos a generar de ideas de diseño ah no me está reconociéndolo el texto interesante a ver a ver qué fue lo que hice mai a ver a ver tengo un segundo tengo un segundo a ver a ver vamos a colocar nuevamente esto ahora me funciona con títulos solo con párrafos vamos a colocar aquí otro es aquí voy a colocar aquí mi texto y aquí voy a colocar este otro ahora vamos al generador de diseño y ahora sí ya tengo el contenido más más estructurado aunque claro ya sé por qué me está dando el error porque este texto ya está formateado correcto este texto ya está formateado y por eso que me está a ver vamos a ponerle de nuevo aquí claro 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 ya 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 entendí vamos a ponerle aquí lo borramos y vamos a ponerle uno desde pero claro como ya está formateado es por eso que me genera el error vamos a pegar aquí mi texto un segundo un segundo claro tengo el texto aquí y esto también lo copio y lo pego por acá vamos a ir la parte del diseñador de ideas ah me está saliendo un error que extraño se debe haber quedado con el formato que extraño la verdad vamos a dejar la pica un segundo que extraño la verdad bueno tendría que revisarlo en realidad pero parece que se ha quedado con el formato del anterior y como pueden ver aquí yo puedo cambiar el diseño de mi de mi contenido y es como si fuese un folleto algo bastante visual lo llama bastante la atención y ustedes podrían trabajarlo con los estudiantes y como les comenté esta opción también está disponible en la versión del office de la web nos ubicamos en la interfaz inicial nos vamos a voy a sacar esta pestaña nos vamos al powerpoint nos vamos a crear una nueva presentación en blanco y aquí también tenemos lo mismo miren vamos a aplicar un poquito aquí por defecto si aparece la cinta simplificada sería nada más desabilitarla para que aparezca más amplia por defecto siempre te muestra nada más resumida las opciones aquí está todo completo y bueno siempre cuando tú abres powerpoint te va a dar ideas de de diseño por defecto en el inicio le damos clic aquí en diseñador y desde el inicio ya nos muestra algunas plantillas más avanzadas por ejemplo aquí nos muestra algo más elaborado aquí por ejemplo con una imagen del foquito aquí tendremos como si fuese una especie de plantillas igual si nosotros nos vamos a crear aquí un nuevo slide aquí ya nos va sugeriendo claro las ideas en base al a la plantilla inicial ahora y también aplica lo que estamos haciendo hace un momento de cargar la imagen del texto y que te la acomoda si también vámonos nuevamente a la presentación en blanco vamos a borrar esto igual vamos a ah pero aquí si insertar las fotos funciona de manera distinta ¿por qué? porque para insertar las fotos tienes que jalarlas directamente desde su navegador de Bing o cargarlas desde tu computadora nos vemos aquí donde dice insertar en la parte de arriba donde dice imágenes y tenemos estas opciones aquí si no aplica el hecho de ir al navegador copiar pegarlo aquí en la web si muestras al limitante y puedes cargar las fotos desde tu computadora o si es que la tienes descargada la abres o en este caso puedes apoyarte como les comenté también en forms Microsoft tiene su propio navegador que se llama Bing y te carga una especie de mini Bing aquí para poder jalar las fotos me ubico en imágenes de Bing y me va a cargar pues un buscador aquí en la parte de abajo y me indica aviones animales manzana otoño fondos ya algunas ideas en este caso vamos a buscar a ver aquí no sé cuerpo humano cuerpo humano le damos en enter y me empieza a mostrar opciones en este caso vámonos aquí a la primera le damos aquí en insertar y me carga la foto y como pueden ver ya me va sugeriendo ideas para colocar esta foto en este caso vamos a ponerla aquí por acá y vamos a ponerle un texto vamos a ponerle igual de aquí formas como se me da el texto vamos aquí y aquí vamos a ponerle lo mismo que pusimos aquí este texto de acá vamos a copiar aquí cortamos y te vamos un poquito para tener mejor visión aquí pegamos ahí está y no lo voy a dejar así me voy al diseñador a ver el diseño diseñador ahora me está saliendo ahora desde un momento que pegue el texto si este texto que pegue hace un momento me está traiendo problemas porque ni siquiera me está dejando clarear eliminé el texto y si me permite las opciones del diseñador que raro algo hice aquí mal con este texto y por eso me está saliendo algo del error pero como pueden ver he pegado aquí mi imagen y me empieza automáticamente pues a a generar las ideas para empezar a trabajar y como pueden ver al cargar una foto desde el navegador por defecto me salía la opción de las la autoría aquí me la pongo en la parte de abajo vamos a ponerle aquí más fotos aquí atrás vamos a poner otra foto vamos aquí insertar imágenes imágenes de Bing vamos aquí avión vamos aquí a buscar este avión vamos a insertar ya está este texto vamos a borrarlo porque no estaba teniendo problemas de un momento y aquí está empieza a generar automáticamente ya me lo pone por separado lo que estaba junto me lo ubica aquí ya en todo el tamaño del slide empieza a generar estas ideas aquí está algo muchísimo más trabajado como el alumno va a pensar pues no hay que el docente se ha tomado el tiempo para diseñar este este contenido es cuestión nada más ir probando ir curioseando para probar estas opciones entonces ahora nos vamos a revisar la una característica importante también dentro de PowerPoint ustedes pueden grabar sus clases a modo de tutorial para dejárselo a los alumnos no necesariamente bueno esto es opcional claro ustedes pueden grabar sus clases dentro de Teams y que el alumno vea la grabación y todo lo demás pero si ustedes por ejemplo quieren no sé me imagino no pueden de repente asistir a una clase o quieren no sé un taller un reforzamiento ustedes arman su presentación en PowerPoint por ejemplo aquí vamos a ir a la parte de escritorio armo mi presentación de PowerPoint con todos mis slides y pueden convertirlo en una especie de tutorial ¿cómo es que funciona esto? vamos a ver lo siguiente voy a irme en la parte de arriba donde dice Insert o Insertar nos vamos aquí en Insert y nos va a mostrar todas estas opciones que vemos aquí nos vamos al último apartado que dice aquí Media o Multimedia en castellano le damos clic aquí y nos muestra tres opciones ¿qué significa esto? que nosotros podemos cargar video podemos cargar audio o podemos grabar la pantalla en este caso como yo les he comentado acerca de grabar la pantalla vamos a darle clic a la tercera opción y miren lo que va a pasar damos clic aquí y automáticamente se me ha cargado esta vista como una especie de para iniciar a grabar una sesión y me parece una cruz que estoy moviendo aquí hasta una cruz y yo puedo aquí no sé si por ejemplo estoy con varios monitores o quiero proyectar no sé una cierta área nada más de mi ordenador por ejemplo en este caso voy a mostrar todo y voy a seleccionar toda la pantalla con esta cruz de mi ordenador voy a la parte de arriba y estiro estiro como están viendo esas líneas rojas estiro en toda mi pantalla y automáticamente todo el área que yo he seleccionado está listo para grabar a los estudiantes le doy aquí donde dice record o inicia la grabación y me dice ¿no? tres dos uno inicia la grabación y ya está automáticamente yo ya estoy grabando mi pantalla ¿cómo me di cuenta que está grabando? porque acerco un poquito el puntero a la parte de arriba y miren lo que pasa me muestra estas opciones acá está grabando va en el segundo veinte de la grabación y aquí empieza a grabar mi puntero mi voz claro puedo ponerle pausa y yo puedo empezar a hacer mi clase puedo empezar a abrir no sé más pestañas no sé puedo mostrar en los estudiantes ¿no? por ejemplo aquí vamos a ver en este caso está grabando lo que estoy haciendo me voy a YouTube este no sé o me voy a no sé a alguna página que ustedes quieran mostrar ¿no? empiezo a hacer todo el trabajo aquí empiezo a cargar más pestañas abro no sé autocad abro photoshop la herramienta que ustedes utilicen terminan ustedes de grabar le dan clic aquí en parar la grabación ¿no? como un teléfono le dan aquí en parar y automáticamente lo que hemos hecho se insertó en el último slide de nuestro PPT y ya es un video y ya está ya está el video listo y está insertado en la presentación de PowerPoint vamos a darle clic en reproducir y miren van a ver ahí lo que está haciendo ese movimiento vamos a darle clic aquí y ahí van a ver que se va a empezar a mover mi puntero voy a retirarlo voy a ver que voy a cambiar de pantalla ahí está estoy acercando el puntero en todo caso voy a ponerlo más grande para que puedan visualizarlo creo que no se ve bien vamos a ponerlo aquí ya ahora sí vamos a darle play y van a ver todo lo que está trabajando y PowerPoint ya tiene por defecto esta aplicación de grabador para que ustedes puedan hacer esos tutoriales puedan grabar algo y compartir solo a los estudiantes cuando no esté dentro de una que no sea de una sesión de clase ahí vamos a ver si estoy moviendo mi puntero ahí abro otro navegador profesor una consulta dígame sí la grabación entonces va a quedar bueno va a dar la redundancia va a quedar grabada dentro del documento de PowerPoint no como un archivo de video ahí quería llegar muy buena pregunta la que usted ha hecho profesor le da dos opciones en realidad de que tú lo insertes al final de tu presentación o de que lo guardes como un mp4 como un video ahí quería llegar excelente excelente observación entonces claro por defecto lo que hace es me lo lo inserta dentro de mi presentación de PowerPoint pero si yo quiero llevarme el archivo aparte no sé porque no lo quiero poner en PowerPoint de repente lo quiero subir a YouTube lo quiero tener ahí o cargarlo aparte no sé se me ocurre le damos clic derecho al video y nos vamos en la opción que dice a ver C media as bueno en castellano sería guardar video como le damos clic aquí y nos genera este archivo mp4 en este caso yo lo voy a guardar aquí en mi carpeta de descargas vamos a ir aquí en guardar y el video ya está en mi carpeta de descargas listo para compartírselo por otros canales ¿no? aquí está ponía descargas vamos a esperar que cargas un poquito aquí está aquí está el iconito bueno yo uso el VLC como reproductor le voy a dar doble clic y van a ver que lo voy a abrir con el reproductor de video de mi máquina aquí está aquí está lo mismo que estaba grabando ahí están las opciones que les estaba mostrando aquí voy a adelantar ¿no? y aquí ahora pues el navegador si si como les digo tengo un poquito de retraso con mi internet está demorando el día de hoy pero es bueno lo que estoy haciendo es he abierto el video que he estado grabando que lo he descargado en mi computadora lo estoy mostrando bueno yo estaba grabando mi pantalla de powerpoint aquí me fui al navegador de chrome perdón en hecho me abrió una nueva pestaña y ojo esto no es que estoy compartiendo mi pantalla de lo que estoy haciendo es la grabación mi puntero está aquí pero mira acá hay otro puntero esto lo que estaba abriendo me fui a youtube y ustedes pueden elaborar de esa forma tutoriales o algunas algunas cosas para sus para sus alumnos me imagino de repente no sé si es alguna clase de ingeniería por ejemplo van a trabajar con autocad y el profesor quiere hacer un tutorial pero no tiene el grabador de pantalla con el de powerpoint simplemente elabora aquí de repente sus capturas algunas indicaciones al final deja el video lo puede pasar por separado abra autocad y empieza a trabajar hacer el modelado y se lo comparte a los estudiantes como les repito a ver como grabo mi pantalla dentro de powerpoint me voy con el último slide o cualquiera en realidad en este caso me voy a ubicar aquí este último me voy a insertar me voy aquí donde dice media o multimedia en castellano me voy donde dice screen recording o grabar la pantalla damos clic aquí y automáticamente pues va a me va a indicar para grabar mi ordenador aquí está ya está ya está para realizar la grabación le damos clic aquí en grabar 3, 2, 1 y empieza a grabar mi pantalla empiezo a salir de ahí hago donde cosas termino todo ubico mi puntero en la parte de arriba termino el video y se inserta por defecto en el slide que inicié aquí está si se queda un poquito en aparecer a ver ya debería de cargar en un segundo a ver vamos a esperar si mi internet de verdad que no no está no está bien en estos días ya ahí está perfecto si dígame este cuando yo yo quiero ir desarrollando cada cada pantalla cada slide puedo ir grabando empezando por el por la primera por el primer slide y así continuamente hasta que termine aquí en este caso dice que puede empezar por cualquier cualquier número de pantalla ya a ver aquí aquí ya buena pregunta aquí quiero dejar algo en claro no es que yo empiezo a grabar mi slide ojo a ver lo que yo estoy haciendo o lo que hace mejor dicho powerpoint es que powerpoint te permite a ti insertar cualquier tipo de contenido en este caso estamos hablando de contenido multimedia tú puedes insertar video puedes insertar audio o puedes insertar video que es grabado a través de de un grabador de pantalla entonces no es que yo me ubico en mi sesión por ejemplo aquí y voy grabando pantalla por pantalla no lo que yo podría hacer por ejemplo es me ubico genero cualquier slide me voy aquí en media escribo un recording empiezo a grabar mi pantalla abro de repente mi presentación en powerpoint y empiezo a hablar bueno alumnos entonces el tema que vamos a revisar en esta oportunidad es no sé el cuerpo humano y ustedes van a ir explicando pueden agrandar si quieren su como si fuese un tutorial en un video empiecen a proyectar toda su pantalla empiecen a darle aquí al siguiente siguiente van ustedes como que haciendo un tutorial grabando la clase van ustedes hablando 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 termina su clase su tutorial le dan este uy no estaba grabando perdí de darle de darle click en grabar bueno terminan su terminan su clase le dan en parar la grabación y automáticamente el video se queda en powerpoint y ustedes lo pueden dejar ahí o se lo pueden llevar a su computadora no es que van a grabar slide por slide simplemente es como que es un grabador de pantalla para grabar cualquier cosa que ustedes hagan en el en el ordenador vamos a guardarlo nuevamente ahí está en mi carpeta de descargas voy a grabar poquísimo nada más así está media 2 ahí está lo que estaba lo que estaba grabando eso es lo que quería dejar en claro no es que me ubico en la pantalla que quiero grabar no me estoy refiriendo a que nosotros podemos insertar contenido multimedia y así como nosotros no sé por ejemplo me imagino que en alguna clase ustedes no sé ponen algún video no pueden ponerle en youtube pueden ponerle en su computadora y ahora también ustedes tienen una aplicación que les permite grabar toda su pantalla y claro por defecto lo insertan en powerpoint porque powerpoint asume que es parte de su clase no es como que el tutorial que se lo dejan al final pero ustedes pueden utilizar ese grabador de pantalla para hacer otras cosas o sea empiezan a grabar como les digo en autocad pueden en photoshop cualquier herramienta que ustedes utilicen y van armando su tutorial y pueden dejar el video en powerpoint o se lo descargan a su computadora respondí su duda profesora profesora respondí su duda yo pensé si profesor si pero este yo pensé que voy a hacer por ejemplo unas tres diapositivas unas quince diapositivas por decir para mi clase y después cada diapositiva yo quería grabar o explicando ampliando la clase a eso me a eso me refiere claro claro si lo puede hacer en realidad si lo puede hacer simplemente que bueno para que usted no se tome el trabajo de grabar por cada diapositiva usted al final nada más genera esta grabación de la pantalla insert media grabar pantalla empieza a grabar aquí record vamos a esperar que cargue lo verdad que mi interno está fatal el día de hoy sé que le mueren aparecen ahorita estoy en equipo y acá estoy en powerpoint vamos a esperar que cargue un poquito ahora sí vamos aquí en grabar 3 2 1 hacen como una cuenta ahí y me voy a powerpoint y empiezo vengo aquí a powerpoint proyecto mi pantalla proyecto así en toda la pantalla y empiezo a hablar bueno estimados alumnos sí el día de hoy vamos a revisar este es un tutorial que les estoy dejando en el compartido de Teams usted puede decir vamos a hablar sobre el cuerpo humano entonces el cuerpo humano es tal, tal, tal se compone el cuerpo tiene tres partes cabeza, tronco extremidades no sé si me ocurre usted empieza a hablar toda su clase termina, termina va pasando de diapositivas termina su tutorial acerca el puntero a la parte de arriba le da aquí en terminar la grabación puede colocar pausa terminar en este caso terminar porque ya terminó el tutorial le da clic en terminar y el video por defecto se va a insertar bien aquí está empezó a grabar desde mi equipo desde mis archivos se inserta en powerpoint para que usted lo deje de repente en el ppt que le va a juntar a los alumnos ahí está con el video con la explicación de la clase o en todo caso simplemente usted copia el archivo perdón guarda el archivo como video como tal clic derecho aquí guardar save media as o guardar multimedia como le da clic aquí y guarda el video en su ordenador y usted ya lo puede subir si quiere a youtube lo puede subir a teams al canal que usted mejor considere ahora otra opción también válida que podrían hacer ustedes es no sé si me ocurre dado lo que ha comentado a la profesora es grabar audio en todo caso para que el estudiante no tenga video también pueden hacer lo siguiente ustedes arman su presentación en powerpoint ok arman su presentación le colocan todos sus slides no este la presentación la introducción este no el contenido y si por cada slide ustedes ustedes quieren grabar indicaciones grabar la explicación pueden hacer lo siguiente me ubico por ejemplo aquí en el inicio me ubico aquí en inicio y me voy ahora donde dice insert o insertar me voy en insertar me voy nuevamente a media pero ya no le voy a dar en screen record sino me voy donde dice audio a ver vamos a esperar que cargue mi pantalla oh que problema si hay una de internet a ver vamos a esperar que aparezca profesor disculpe una consulta si soy el profesor Julio del Arden mire este yo creo que esta es la forma que la profesora Gisela si me permite es lo que estaba buscando porque yo me acuerdo a ver preparar un PPT y cada PPT tiene diferentes tiempos de acuerdo al contenido no entonces como tiene diferentes tiempos luego de ser o sea cada uno tiene una grabación no dependiendo de lo que tiene el contenido que al final va a grabar todito y cuando lo pase va a pasar con diferentes tiempos cada cada diapositiva eso es lo que vendría más en este caso si claro como yo les comentaba a ver voy a compartir mi pantalla de nuevo de verdad que mi internet está si si diferentes tiempos cada slide claro yo les quería comentar una salida que es lo del tutorial que puede aplicar como pueden ver para cualquier cosa pero si ustedes quieren colocar ojo se me acaba de ocurrir en este momento porque es una idea también válida si ustedes por ejemplo quieren grabarle audio o que cada slide cada diapositiva tenga su explicación pueden hacer lo siguiente me voy a ubicar por ejemplo aquí en la segunda diapositiva que imaginemos que es ya la introducción al tema nos vamos igual aquí clic en insert nos vamos donde dice media o en este caso bueno nos tenía las tres opciones hace un momento video, audio o grabación de pantalla en este caso en movimiento dice audio bueno donde dice audio puedo jalar audio o sea examinar audio desde mi computadora o puedo empezar a grabar mi propio audio en este caso voy a darle clic aquí en grabar audio y me empieza a generar la grabadora voy a iniciar la grabación le doy clic aquí en el puntito y empiezo a hablar entonces si este este tema hace referencia no sé al cuerpo humano que sí que cómo está en el spa empiezan ustedes a hablar 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 como pueden ver ahí el tiempo sigue corto voy a moverme un poquito ¿no? este empiezo a grabar miren ahí pueden ver que la grabación sigue corriendo normalmente cuatro segundos y este siguen explicando terminan ustedes de grabar le dan clic aquí al cuadradito de parar la grabación le damos clic aquí y le damos en ok vamos a ok y automáticamente miren lo que ha pasado se ha cargado esta esta ventanita ¿no? del audio yo lo puedo mover en este caso voy a colocarlo aquí en la parte de abajo ¿no? y en el slide en la presentación que ustedes le van a compartir al estudiante cuando él esté proyectándolo en su computadora le va a dar clic aquí a la opción del audio y va a escuchar su explicación le va a decir si alumnos que el cuerpo humano es consta de y ya ustedes van grabando personalizadamente que es lo que usted buscaba y también me parece válido cada diapositiva y pueden ir armándonos su contenido si también es una opción válida si si porque no porque no incluso en cada diapositiva puede ella ponerle animación ella le pone animación diferente cada slide tiene su propia animación dependiendo de las letras que tenga los dibujitos que tenga y con tiempo lo va sacando sacando y hasta termina su explicación y en cada diapositiva tiene un tiempo distinto digamos características diferentes de la animación correcto correcto claro claro justamente me parece genial que puedan proponer estas ideas si si lo escucho profesor Pedro mire yo he tenido la oportunidad de apreciar algunas diapositivas o algunas presentaciones que vienen digamos con la imagen o sea en el video del docente por ejemplo el inferior y el docente está explicando la diapositiva porque es es audio y video a la vez o sea en pocas palabras con un video de la diapositiva explicando lo que hizo la diapositiva eso es posible en el video si si es posible también que salga la cara del docente a modo de un tutorial si si he visto ese ejemplo la verdad ahorita hacerle la simulación no a ver les comento yo solamente si era posible nada más si 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 es posible si si es posible si es posible hay una opción hay una opción si lo he visto con otros compañeros bueno les comento yo ahorita estoy trabajando con dos monitores tengo mi laptop personal en la que estoy trabajando que es las anotaciones tengo otro monitor en el que les proyecto el contenido y tengo el teléfono por el que les estoy hablando porque bueno el micrófono y la cámara de mi laptop se me han logrado por eso que no no sé cómo hacer la demostración pero si luego lo dejo como pendiente para la siguiente clase así como las nueveces pasadas le indico no se preocupe no se preocupe lo que pasa es una experiencia dígame si termina si termina profesor por favor lo que pasa es que la idea de insertar el video de acuerdo a una chaca la idea de insertar un video dentro de la expositiva es que por más que las clases los alumnos en las clases presenciales de alguna manera sienten que tienen un contacto visual no solamente a ver el video sino a preguntar y todo solo escuchar el audio y ver la diapositiva porque no los invita a participar mucho por eso totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo profesor bueno esta característica como les digo déjenme revisarlo porque tengo otros compañeros que si lo han visto ahorita como tengo ese dificultante en la cámara no podía hacer la demostración pero bueno en caso para los docentes que no tengan de repente no sé si me ocurre o no pueden instalarse el office en la última versión les comento si saben háganlo si no pidan apoyo este bueno al momento de las sesiones de las clases usted puede encender su cámara y hablar con ellos y también bueno también es una salida para darles ese acompañamiento esa confianza de que sepan quién es su docente y puedan sentirse más tranquilos en poder opinar y todo lo demás también es válido lo que conviene claro este ok hay una profesora que quería participar sí solo con comentarles una experiencia nosotros preparamos un curso en junio para los compañeros administrativos que se iban a incorporar de manera presencial ya se han incorporado algunos de ellos les preparamos un curso y lo que hicimos profesor es grabarlo en zoom en zoom usted va pasando por la tienda solamente sus diapositivas usted va explicando y como dice mi colega tiene ahí el video tiene el audio y obviamente las diapositivas del caso incluso puede poner a la vez un video también para explicar ciertas cosas etcétera entonces eso se graba esa clase se graba se guarda y esa clase se cuelga para los compañeros bueno después había una clase presencial por supuesto pero nos resulta bastante bien digamos esa experiencia tener todo en uno solo pero utilizamos en ese momento zoom si acá podemos utilizarlo también sería muy bueno tal como usted nos explica claro lo mismo que usted me ha comentado también se podría hacer con una reunión de Teams en realidad este como les digo las herramientas están es cuestión nada más de que haya un poquito más de creatividad ¿no? de investigar de publicidad y un poco para sacarle la vuelta a ciertas cosas ¿no? porque como les comenté ¿no? por ejemplo a ver ¿qué podrían hacer aquí si quisieran también armar ¿no? estas especies de capacitaciones o de sesiones yo creo una reunión de Teams ¿no? me conecto empiezo a a compartir mi pantalla ¿no? por ejemplo dentro de la sesión inicio la grabación dentro de la reunión ¿no? a ver voy a mostrarles aquí también es una salida rápida ojo pero claro haría una sala como una sola persona que en este caso sería yo a ver wow mi internet está fatal en serio estoy directo en Teams y acá sigue saliendo PowerPoint ahora voy a compartir de nuevo ya ahora sí como les decía no puedo crear una sala para mí mismo en un momento empiezo a compartir compartir mi pantalla pero claro antes inicio la grabación ya les dije como como grabar termina mi grabación no todo lo demás tengo mi cámara prendida también ahí como les digo es una salida porque va a salir prendo mi cámara todo va a salir ahí en la parte de abajo a ver déjenme mostrarles cómo es qué es a lo que me refiero déjenme mostrarles aquí TEDU Teams más o menos esto es lo que les lo que les quiero comentar aquí está algo así ¿no? esto también lo pueden hacer con Teams ¿no? como les digo este aquí está la cara bueno mi compañero el instructor Eduardo Maní acá está la presentación ustedes crean una sala en Teams empiezan a comparte su pantalla en este caso empiezan a grabar prenden su cámara terminan su sesión ¿no? y la grabación como les comento siempre se va a un servicio llamado Microsoft Stream y Microsoft Stream claro les dejan los videos para que ustedes los puedan visualizar o cuando pertenecen a un equipo pero también les da la opción de poder descargar el video ¿no? por ejemplo yo ya hice mi tutorial lo grabé terminé la grabación todo lo demás me voy aquí en vamos a ver aquí este video cualquiera queda en la clase ahí si no me equivoco y en la parte de abajo en los tres puntitos le doy click aquí donde dice descargar y yo tengo el tutorial también ahí a la mano ahora otra opción también un plus que me da Stream es que yo puedo editar mis videos no que grabo en mi sesión lo puedo editar le doy click aquí por ejemplo en Stream Video o cortar video y me cargo una especie de editor y por ejemplo no sé en lo que estuve grabando mi clase de repente en mi sesión de Teams me llamaron por teléfono tocaron la puerta no sé se cayó el bebito de la cama no sé pueden pasar miles de cosas ustedes pueden irse al momento que al momento que quieren cortar clic derecho cortan y ya tienen su video en Stream lo descargan y se lo comparten a los estudiantes también es una salida rápida así como se lo mencionó acerca de Zoom también lo pueden hacer con Teams pero claro lo integran con Streaming ¿alguien más que quisiera opinar? Rosalba Raches una consulta dígame este cuando nosotros hacemos el PowerPoint hacemos nuestros lives animaciones y todo este de acá tiene la opción de cuando uno cometa PDF sigas animaciones ok ya aquí es importante mencionar a ver los archivos PDF no guardan animaciones ¿por qué? porque los archivos PDF son archivos de contenido estático es como que una foto aquí les comento un poquito de historia bien interesante ustedes saben por qué existen los archivos PDF los archivos PDF existen justamente porque cuando se comparten por ejemplo documentos importantes no sé contratos o información que no puede ser modificada es justamente que sale la necesidad de capturar en foto claro que se ve visualmente y todo capturar en foto el archivo para que la otra persona que la reciba no la puede editar tendría que usar una serie de artificios pero nunca va a dar un archivo original es igual aquí si usted comparte si usted hace animaciones y todo lo demás no se van a pasar ¿por qué? porque es contenido estático el estudiante así lo pase a PowerPoint no va a poder hacerlo si usted quiere compartir animaciones compártale directamente el archivo de PowerPoint bueno pero si si hay este programa que hace eso o sea ese tipo de cosas si no quiero que preguntara si como te digo que trae nuevas herramientas pensé que trae incluir eso pero usted me comenta de que quiere pasar animaciones a PDF o sea en PowerPoint usted va pasando así como es con la profesora va colocando cosas en su dispositiva va pasando la primera parágrafo si uno parágrafo pone no sé ah claro 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 sí sí acá creo que bueno ambos nos confundimos yo le escuché PDF fue por eso que comenté que un PDF es un archivo de contenido estático no hay animaciones pero claro si hablamos de PowerPoint sí en PowerPoint obviamente que se pueden hacer varios tipos de animaciones me voy aquí a animations y puedo pues que rebote el texto que aparezca que tenga opacidad no no a lo que voy sí profesor a lo que voy es este yo hago en el PDF en el en PowerPoint hago mis animaciones ya y como por ejemplo el PowerPoint a diferencia del PDF el PowerPoint pesa más claro así es entonces cuando yo subo a una plataforma un archivo de 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 cuando paso hay veces por internet y todo eso demora o sea no es es lento así como ahorita tiene problema usted con internet entonces tiene problema entonces pero cuando tú subes un PDF ahí ya es es este es más rápido claro entonces hay este hay este programas que cuando tú transformas a PDF sigue las animaciones de 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 entonces yo le preguntaba si este de acá si hay archivos que hacen eso este interesante no lo sabía ahora lo que se me ocurre también como una salida ojo también podría 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 ser este válido es que a ver yo les comenté que dentro de Steam usted a ver se está filtrando ahí audio a ver denme un segundito ya a ver para que no estén haciendo ese tema del PDF y las animaciones también una salida rápida podría ser yo les comenté que dentro de los del directorio de un equipo de Teams una de las ventajas que da es que no necesariamente los alumnos tienen que descargar todos los archivos del directorio como Teams pertenece a Microsoft y la mayoría de archivos PDF Word Excel lo que sea es parte de Microsoft lo que te genera es una una especie de visualización sin la necesidad sin la necesidad de descargar entonces si yo aquí cargo perdón si yo aquí si yo aquí cargo mi ya si yo aquí cargo mi archivo en PowerPoint todas las imágenes perdón todas las animaciones y todo lo demás el alumno lo va a poder abrir desde Teams sin la necesidad de estar descargándole que devore y todo porque lo va a ver de corrida y si bueno yo aquí por ejemplo hago un documento en Word y el alumno va a poder abrir ese documento sin la necesidad de 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 descargarlo igual cargo el archivo en PowerPoint con todas las animaciones abre el archivo le aparece obviamente aquí en la pantalla va a darle siguiente y le va a empezar a cargar sus sus animaciones las transiciones todo lo que lo que coloquen también también es una salida pero no no conocí eso de que el PDF le podía guardar las animaciones disculpe termino mi espacial permita un favorito la idea solamente lo que quería era porque en PDF cuando uno comparte nosotros se llama matemática y a veces vamos a usar la pizarra por ejemplo la tableta entonces vamos a poner la pantalla en dos vamos a partir en dos digamos una pantalla la presentación y la otra pantalla por ejemplo la pizarra por ejemplo entonces en PDF tú puedes ir pasando y vas explicando y en otro lado vas explicando con la tableta vas escribiendo pero en PowerPoint no se puede hacer eso no se puede partir en dos en dos pantallas a eso iba ah de partir de partir la pantalla y seguir trabajando con otra si si se puede o sea lo que usted daría me imagino sería lo siguiente a ver tengo aquí PowerPoint lo pongo a la mitad de mi pantalla y aquí no se tengo la la pizarra a eso se refiere usted así es va pasando la presentación pero la presentación tiene que estar no así sino digamos cuando se presenta todo en pantalla completa claro toda la pantalla ah bueno claro sí obviamente pantalla completa sí así es entonces en PDF tú lo puedes hacer eso ah bueno válido bueno de verdad yo conocía esa forma pero bien interesante de verdad bien interesante claro porque no pero no puedes pero no usted dice que está estático pero hay programas que hacen que hacen animación como genial genial si existe no de verdad no lo conocía muy buen tip voy a buscarlo si me permite el profesor para sí sí profesor que para la próxima clase nos refuerce con esta última clase de PPT sí pero sobre qué punto exactamente sí sí un segundo sobre qué punto específicamente profesora para tener para anotarlo PPT para las clases grabación de las clases para la próxima clase como un mismo Zoom con con Tim Zoom o stream de edad stream pues con stream ya voy a traer algunos ejemplos algunas cosas para poder mostrarse a ver ya estamos por terminar a ver la última consulta un profesor iba a hablar profesor por favor profesor por favor este me escucha un segundito profesor mire a través de la plataforma Tim nosotros podemos ver nuestra racionalización así como nuestros horarios no yo he entrado pero el problema está de que no me acepta por la me dice que está mal mal puesta mi mi password pero no es así porque yo con ese password abro abro mi correo abro este la ola virtual etcétera no el problema está más y preocupante no sé si los colegas lo han intentado entrar ya han entrado varios pero yo con mis alumnos ya he hecho pruebas para el dictado de clase no entonces ellos son los que han entrado y han capturado la fotografía y ahí veo por ejemplo en mi caso está mal mi horario no es el que ellos están cruzando con otro curso entonces yo mi pregunta va en que qué tengo que hacer para que me den la clave o pueda entrar ahí yo he inscrito a CEUSI pero ellos me contestan me dicen la racionalización depende de Onecra o sea no dan respuesta a lo que uno les está pidiendo entonces yo no sé cómo se podría entrar por favor ya a ver profesora justo como les he comentado en varias sesiones yo soy personal externo a la universidad la universidad a mí me ha convocado para las capacitaciones sin embargo varias de ese tipo de dudas me imagino lo sé lo sé profesor pero sí, sí yo lo entiendo como le digo yo voy porque es preocupante ¿no? de que sí yo le entiendo usted tenga un horario en la su web y ahora en la plataforma que usted va a hacer la clase tenga otra plataforma ¿no? sí porque yo a mis alumnos he publicado el horario inclusive con el calendario de la misma plataforma y también ya inserté el horario y me resulta otro ¿no? claro yo entiendo su molestia su frustración de verdad y justamente por ese tipo de incidentes que están ocurriendo es que yo bueno he conseguido estas tres direcciones de correo de oficinas de personas que justamente están ayudando ese tipo de incidentes ahí en mi pantalla estoy proyectando tres direcciones la primera es el correo de la profesora Jessica Vargas que es jvargas ahí lo estoy proyectando arroba unfv.v.v.p escríbele por favor su inquietud estoy seguro de que la profesora gustosamente la va a poder apoyar también estoy colocando una segunda dirección que es oedd arroba unfv.edu.p y bueno también he colocado la dirección de soporte soporte SEU si me dice que no le pudieron ayudar le sugeriría que por favor acuda a la profesora Jessica Vargas me contestaron otra cosa yo a ellos les pido un password o que me corren pero ellos me contestan no que ellos no tienen nada que ver con racionalización obviamente, pero yo no estoy preguntando por la racionalización, yo solamente estoy pidiendo un password La profesora Jessica Vargas estoy seguro que va a poder apoyarla, profesora tiene su dirección Ok, profesor, gracias A ver, ¿alguna última pregunta? Sí, sí, profesor Levantando la mano Sí, escucho A ver, a ver, a ver Orden, por favor, a ver uno a la vez, ¿quién levantó la mano primero? Creo que fue A ver Fui yo, profesor Leidimiro Disculpe, profesor Leidimiro, el profesor Roberto está acá, en la lista está como primero en la mano. Escucha, profesor Roberto y cerramos la edición Usted anteriormente dijo de que podíamos nosotros tener opción a revisar los videos de las clases anteriores exceptuando la al día 30 que no se grabó Si nos pudiera mandar el link a nuestros correos así como nos ha enviado el link para la sesión por favor para repasar eso le pediría Ya, ok bueno, yo lo he colocado Sí, sí lo he colocado en el compartido del salón voy a al término de la sesión voy a enviarlo por correo para que todos puedan establecer y ya no tengan ningún problema Sí, sí, lo voy a hacer no se preocupe Ya, a ver profesor Leidimiro terminamos con usted y cerramos la sesión del día de hoy Sí, solamente era para comentarle lo que preguntaba el profesor John Pérez Sí, pues hay algunos software que sí trabajan por ejemplo en el látex el bimer sí se puede hacer animación en pdf y bueno eso es interesante trabajarlo ahí sí se logra hacer eso y también hay una pizarra en el open board el open board y en ahí uno puede hacer unos videos también que es los famosos podcast que ahí están y también es interesante porque aparece solo la pizarra y uno puede ir como somos de matemáticas desarrollamos ejercicios y se envía ese video a ellos y bueno es bastante fácil fácil de manejar creo eso Claro, claro, claro la idea justamente es de que ustedes no puedan no es que tengan que trabajar nada más con lo que le da Teams o sea si pueden conectarlo con más aplicaciones con otras herramientas genial bueno en mi caso bueno yo no soy de matemáticas no he dictado cursos de números por eso de repente no conozco esos detalles pero genial que lo puedan comentar siempre he estado más con cursos a profesores de letras y por eso es que me quedo un poco se me pegan esos ejemplos pero genial genial que existan ese tipo de herramientas y que las compartan para que otros docentes también lo puedan lo puedan lo puedan saber bueno entonces profesores siendo bueno somos 15 minutitos siendo ya las 10 con 45 agradezco su participación el día de hoy aquí me estoy descargando ya el archivo de asistencia espero que hayan podido aprender bastante hemos revisado varias cosas el día de hoy hemos reforzado la parte de formularios hemos visto como ponerlo como un pool dentro del chat hemos visto también como descargarnos el office también importante y les recuerdo si saben ustedes si tienen conocimientos básicos de informática háganlo si no por favor apóyense de alguien porque puede generar conflictos por favor un poquito de cuidado y bueno hemos revisado como pueden ver el tema de powerpoint es bastante corto pero igual si han quedado algunas dudas respecto a la grabación de las clases voy a tomarlo en cuenta y así como la semana pasada me lleve algunas dudas todavía no se los comento en la primera media hora primera hora de la próxima sesión que ahí vamos a ver ya casi la última herramienta que se llama OneNote que es el cuaderno digital y como es que ustedes pueden trabajar los apuntes y como los estudiantes también agregarán todas sus notas de las clases ok bueno profesores entonces nada desearles muy buenas noches gracias por gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana gracias 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 nos vemos gracias gracias gracias